¡USA! ¡Sentimiento de Minnesota! ¡USA! 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 ¡Y Ale ogallo Puch! ¡Bienvenidos! Hoy es 21 de octubre de 2018 y vamos a grabar este episodio 12 en los estudios centrales de К trademarkiaz Una vez más en Polígono Norte ¿Podemos adelantar de que Rubio va a ser el podcast íntegro en inglés? Sí, ¿no? ¡Of course! ¡Of course! Bien Jeffrey o el Manuel Fandango ¿Era tú cuando llegas a su sesión en inglés? Of course, of course Como siempre, recordamos que tenéis Nuestra página web Killospodcast.com Nuestro Twitter, Facebook, Instagram ¿Todo? ¿Lo digo de corrida todo? Sí Lo digo por la mañana Facebook.com barra Killospodcast Instagram.com barra Killospodcast Twitter.com barra Killospodcast También tenemos un canal de YouTube YouTube barra Killospodcast Punto con Me la habéis dicho como su puta madre, pero vale Pero a eso, ustedes nos buscáis en YouTube Y aparecemos Antes decíamos la web por decirla, pero ahora ya la web tiene contenido Tenemos nuestras caras allí y estas cosas Nuestras caras maquilladas, para que no os asustéis Enlazando con la web tenemos Que comentaros como siempre Que tenemos nuestro enlace de Amazon En el cual cuando compráis a través de ese enlace No sale ni más barato ni más caro Y nos dan una pequeña comisión Del producto que compréis Y en esta ocasión vamos a hablar Cuál es el producto curioso Mierde o más guapo que han comprado En este último mes los oyentes La audiencia de Killospodcast Souvenirs, novedades, artículos de coña Souvenirs, coñas marineras I call still land beyond Elastic Tradúcelo por favor Elastic, adjustive, unique, bracelet, dragon, of man Pero esto es más de Hebrechi, ¿no? Más que americano, ¿no? No sé Vamos Leo Arturón Elástica, ajustable, única, brazalete, dragón de hombre Cable de acero inoxidable, color plata Yo lo prefiero en inglés La verdad En inglés tenía más glamour Una pulsera Hostia, tío Bueno Y tenemos otro producto más ¿Qué es el? A secas Red Redemption 2 Ultimate Edition PlayStation 4 ¿Por qué dices Red Redemption 2 y PlayStation 4? ¿Lo puedo? En inglés Porque me lo puedo permitir En inglés, please Él puede Tiene poderío para eso Ahora, esos son los dos productos Básicamente una pulsera Sí Baronil Y un juego ¿Y un juego? Un juego de play Sería una lástima Un juego también varonil No me retires el micrófono Sería una lástima que lo retiras Mi hermana juega ese juego que nos da un baño a todo el mundo Sería una lástima que lo... Bueno, por lo menos el 1 Pero el personaje así del juego es muy varonil Muy machote, ¿no? Ahí está Ahí está A mí me gustó mucho el 1 ¿Me dejas de retirar el micrófono? Es que quiero hablar yo también Sí, pero sería una lástima que cancelasen ahora el pedido Claro Es que el Rubio y el Ale Puch comparten micro Micro y... Y otras cosas Y ahora llegamos al momento más triste de este puto episodio Hoy sí Todas las miradas se centran en David Díaz Que es el que hace la encuesta ¡Holy! Shame Shame Y vamos a decir la encuesta de cerveza de este mes En la cual no hay cerveza Espera, 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 espera Sí, a ver cómo lo vendo Que parece que estamos ahí Sí, 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 véndelo, véndelo Bueno, primero... La ley seca de las americanas Continúa, primero habla No, ya la has desvelado, Juanjo Es que como era la americanada dije yo Bueno, pues como vamos a grabar muy tempranito Aquí una cerveza no pega O sí Que no pega Y hemos grabado el del fútbol también No pega tu puta cara Tampoco Entonces, pues hemos hecho la ley seca Y estamos grabando con agua Pusimos Pusimos Pusimos, Juan Con agua de puzo La ley seca era del tiempo de Al Capone, ¿no? Porque van a caer una jartada de Capone ¿Estás diciendo a nuestro querido público De que en un podcast sobre América no hay Batweiser? Y el de Batweiser Que yo me llevan a una Batweiser, ¿cómo que no? Las americanas Toma ¡Zasca! No sabe qué responder Es húngara Rubio abandonó Rubio salió del grupo Espera, deja de hablar Húngara Es húngara Angry Hungry Ah, yo también tengo hungry Tengo hambre Bueno, que hagan al agua De todas las encuestas que hemos hecho La gente ha votado agua del grifo con cal Nosotros hemos sustituido el cal por No, no El cal nos ha sustituido El cal La cal sigue estando La cal sigue estando Pero la hemos endulzado con Anís Un poquito De aguardiante Una uña de bifú Lo que le hemos echado De cantidad Un poquito de anís de hermano ¿Eso qué coño, eh? Unidad de medida Uña de bifú Ariseto Sí Ha quedado bonito Machaquito Bueno, ¿a quién le dedicamos Este episodio doble? Pues a Los buzos que recogen pelotas de golf De los campos de golf De los campos de golf O a un sexador de pollitos bebé O a un embajador de whisky ¿Por qué le dejamos hablar? O a un asistente de lanzador De cuchillos ¿Pero por qué seguimos llamando a este tío? O a un inspector de batatas fritas Por favor O a un limpiador de semáforos ¿Podemos seguir? Calla Sí Calla Un inspector de dados Joder ¿Pero de semáforos altos O de semáforos bajos? Según... Me hace falta más años Está buena Y bebiendo el capullo Un limpiador de techo De cine de verano Buena esa Sobre todo porque Tiene mucho trabajo ahora Y en verano también Y oye yo quería dedicárselo especialmente A nuestra querida amiga Y especialmente gilipollas Exministra Tejerina ¿Exministra? ¿Ya no lo es? No ¿Por qué? Porque era de lo de M. Rajoy Pero a esta no la han matado Como Rita Barbera Esta sigue viva No pero esta Barbera fue un infarto Ojo fue un infarto Sí sí Claro 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 Y otro y gordo del agua también Queremos dedicárselo especialmente a ella Que dijo que En Andalucía lo que sabe un niño con 10 años Lo sabe uno con 8 en Castilla y León Así que Pero vamos Que un niño de 8 en Castilla y León Va a saber más Que un niño de 8 de las 3.000 Antie Antie Que lo vi ayer tu No sé de quién Entonces serían ricos Porque estarían todo el día Apostando en las casas de apuestas A los subnormales En fin Pero ellos no tienen culpa No no ellos no tienen culpa De ser subnormales Tejerina con tu puta madre Manchas Castilla Uy Poca También aquí un guiño A otro Poca En fin Pues nada Con todo eso Comenzamos este episodio 12 Vámonos Y vamos con nuestra primera sección Que yo Eso como va a ser Donde os traemos las noticias Noticias noticiosas Del mundo mundial Las mejores noticias Siempre contrastadas Menos la de Rubio Llamó a Uber Para ir a un motel Con su amante Y los pasó a buscar Su esposo Y yo sé cómo va a ser ¿Pero qué me dices? Pues total No cabe duda De que hay gente Que tiene muy 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 mala suerte Y esto le ocurrió A un chico En la localidad De Santa Marta Colombia Yo quería que era Ahí al lado Santa Marta Una mujer y su amante Se citaron En un lugar público Para no levantar sospecha ¿Se citaron o se excitaron? No sé Ambas cosas Se citaron Y se Penetraron No se llegaron a excitar Se llegaron a citar Para hacer otras cosas Claro Pero lo que le pasó Le causó un parapollas No se llegaron a excitar Sigo Entonces Como estaban en un sitio público Dijeron de irse a un motel Para no levantar sospecha Y el amante Apurado Porque ya tenía Como el rodillo Un panero Aquello Dijo No encuentro taxi Cojo un Uber ¿Vale? Y la mujer Pues Vale Ascedió Y la sorpresa vino Cuando Los identificados Como Jamie Y Jesús Barrios ¿Vale? Vieron que el Uber Que vino a recogerlo Era el marido de ella Jamie es ella entonces Eh sí Jamie Que Jamie Ese no era mi nombre de tío Jamie con Y Ajá Pues Pone El hombre engañado Ya sospechado De la infidelidad De su esposa Por eso Ese día pidió Un autoprestado A un amigo Para trabajar Y seguirla Así terminó Descubriendo Que llevaba Más de un año De relación Con su amante Aún no se sabe bien Cómo terminó la historia Pero al parecer Ella Lo denunció Por negarse A realizar el viaje Encima de todo O sea Cornúo y apaleado Cornúo apaleado Y encima de todo el colega Perdió el curro Magnífico Un pack ¿Qué más tenemos? Pues Un cazador muere Por comer cerebros de ardilla ¿Cómo? ¿Cerebros de ardilla? Cerebros cerebros de ardilla Pero en Walking Dead Será, ¿no? Oala Le sentó mal Eh Resulta de un hombre De 61 años Que falleció Después de contraer Una extraña enfermedad Por comer cerebros de ardilla El hombre Aficionado a la caza Fue ingresado En un hospital Con síntomas Como disminución De las capacidades cognitivas O pérdida De la capacidad de andar Los médicos Le diagnosticaron Una enfermedad rara De estas que Tiene una persona Entre un millón Cada año La enfermedad se llamaba No voy a intentar decir Kreuzfeldt Guión Jacob Aunque se descone De perdido Jacob Doctor, doctor ¿Qué enfermedad tengo? La de Kreuzfeldt ¿Es grave? No lo sé Señor Kreuzfeldt Es usted el primer caso Que tenemos Ya, madre mía Sigo Aunque se desconoce Si comió los cerebros Voluntariamente O la carne de la ardilla Se contaminó De tejidos del cerebro O sea Yo no puedo entender Cómo Es súper rarísimo Supongo yo Que el cerebro de la ardilla Como el de las personas Estará dentro de un Sistema craneal óseo Exactamente Por eso dice que se desconoce Si lo hizo voluntariamente O se infectó de tejido Pero para eso habrá Como tú dices Habrá que sacarlo Y echarle agua al móvil Como está haciendo el mismo puj Y después comerte la ardilla En móvils acuáticos Bueno ¿Qué tenemos por aquí Amigo rubio? Gracias 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 La callo Finge su muerte Para cobrar el seguro Y su mujer e hija Se quita en la vida Desesperada No me lo puedo creer ¿Cómo? Sí Bueno también cobraron El seguro de la mujer Y la hija ¿No? El sobrino triunfaba Y él y él Que se queda todo al final Hostia Pero en la cárcel Sí Un hombre de 34 años Fingió su propia muerte Para engañar al seguro Y a su mujer Que en plena depresión Mató a sus hijas Y se suicidó Tierra Qué suerte Los hechos Ocurrieron en la provincia De China De Hunan El pasado 7 de septiembre ¿Eh? No Sí 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 La cabeza de familia ¿Cómo? El cabeza de familia Agobiado por la ¿Por la deuda? No Sí Tú se cortas pollo No Sí Spoiler Spoiler El cabeza de familia Agobiado por la deuda Contrató en secreto Un seguro de vida Por 144.000 dólares Algo más de 125.000 euros Seguro Según informa el Daily Mail Daily Mail El 19 de septiembre Alquiló un automóvil Y fingió un accidente de tráfico Las autoridades localizaron el vehículo En el interior De un río Pero no se Pero no se vio el calaver Sin embargo La mujer de 31 años Pensó que había fallecido Y quedó Sumida en una Profunda depresión El 10 de octubre Bien Matías Espera Sigue Sí, sí El 10 de octubre Desconsolada La esposa Escribió una nota de suicidio Habíamos acordado Envejecer juntos Y luego dejar el mundo juntos Qué velo que chupa micro Este chaval, ¿eh? Yo, pero Es lo único que chupa también Bueno ¿Puedo continuar? Sí, o terminar ¿Cómo podría dejarte ir Solo? Por eso Solo Para grabar una afición sonora A ver, nota El gran apagón según Rubio 74 episodios Por eso Por eso, bebé Tu esposa viene a acompañarte Todo lo que quería Evangelio según San Mateo Callarse, coño Que le quedó un rato, ¿eh? Que le quedó un rato de noticias, ¿eh? Bueno, y hasta aquí La noticia de Rubio Todo lo que Venga, bebé Todo lo que Todo lo que quiero Es que nuestra familia De cuatro miembros Este junta Al día siguiente Saltó a un estanque Junto a su hijo De cuatro años Y a su hija de tres Al enterarse De la trágica noticia El pasado viernes El estafador Se personó En una comisaría De la ciudad De Xinhua ¿Xinhua? Donde confesó El fraude Y aseguró Sentirse devastado La policía Le acusó De fraude De seguros Y daños Contra la propiedad Tal y como informó La BBC Voy a mía Ah, ya Ya Bueno, y esto Ha sido otra noticia Más si queréis Y esto ha sido todo En Killos Posca ¿Qué tal os ha parecido El episodio de hoy? Después de dos horas De noticias Estupendo, estupendo Bueno, Puch ¿Qué os ha parecido? Bonita La noticia El titular Muy bien Pero después Se ha ido desinflando Sí, ya que sí Pero es gracioso, ¿eh? Vamos a quitarnos la vida Tirándonos a un estanque El piloto de la noticia Está muy bien Pero después Ha ido perdiendo Shisha Es que era muy larga, ¿no? Pero eso se mete Uno piedra No le dé más bolo Que si no, nunca acaba Vale, vale, vale Capacidad de síntesis Coño, no le dé más bolo Bueno, ¿por qué nos traes? Siguiente noticia Yo voy a traer La noticia friki del día O sea, la cara de David Barcel Dedicada especialmente a Barcel No estoy echando cuenta ya Y es que La editorial de Comic DC Por primera vez En la historia Ojalá se mueran Ha mostrado El pene de Batman Ojalá se mueran El pene de Cook Pero la noticia No es que haya mostrado el pene Que es noticia Es que después Lo ha censurado Uy, censurado Es una palabra Censurado Ofra Luis Lo ha censurado Lo ha censurado Entonces Bueno, por primera vez Ha sacado a Batman Quitándose el bastraje Sí Y se le ha visto el ciruelo a Batman En... Eso Seguro, seguro, seguro Que el novio de David Díaz Tiene la imagen El puto José Mari Y no la tiene ahora mismo Impresa la imagen del pene En su cuarto Lo tendría que tener yo Que soy ultra fan de Batman Pero no he llegado todavía A ese nivel David Díaz Pero lo has visto ¿Lo has visto ya? El bad pene Sí David Díaz ¿Va bien? No, en proporción No va bien Como debería No, es pequeñito ¿Te imaginabas Un pene más grande en Batman? Un pene que le llegara a la rodilla Tío, algo de eso ¿Te gustan los penes vigorosos? Sí, gordo Que no me quemas en la boca A colación con el podcast anterior ¿Crees que a Batman Le haría bien el Yes Xander? Hostia, el Yes Xander ¿Que si le haría falta? No Si hay fotos Hay fotos Ahora os la enseño La foto Claro Bueno, ha salido en La editorial DC ha sacado Una nueva línea Que se llama Black Label Que hace cómics para Etiqueta Un wiki Exactamente Un poquito más de adultos Son cómics para un poquito más de adultos Y en el primer número Que han dedicado a Batman Que se llama Batman.net Pues Batman Ha se equipó con John Constantine No sé si os suena Sí Perdón Keanu Reeves Sale el chiquillo Quitándose el bastraje Y pues se le ve La parece El bastpene El bastpene La parece por ahí Algo que no sabías Entonces esto ha creado Mucho revuelo Ya no veo más la película Un peliculón Y la gente O sea, DC lo que ha hecho Es que en la edición digital Del cómic Lo ha puesto Lo ha ensombrecido Lo ha ensombrecido Tanto que Ya no se ve Entonces las siguientes ediciones Que van a sacar del cómic Escrito Bueno, escrito Dibujado y tal Pero siempre le puedes escribir Por lo harto, ¿no? Va a salir ¿Quién no dibuja una polla En un libro de texto? Bueno, hacía Rubio O Guitarrita En los libros de historia En un manchurro negro Dibujó una polla Con tipe, carajo Con tipe, sí Pero Es tipe, es tipe Desde primero De putear los libros Y así ¿Enseñales las fotos a esta gente? Vamos a ver la foto ahora mismo Aquí está Oh El batpene Bueno, pero es una silueta, ¿no? Bueno, pues ahora la han oscurecido Me encanta Me encanta porque es un tuit Y la primera respuesta es Batman es judío Está circuncidado Totalmente circuncidado Es un Sí, circuncidado Yo apuesto por judío Pero ahí no se ve nada Sí, ahí se le ve la porra Y Juden Se ve ahí el sirulín del Batman Es la porra El batpene Bueno, concluyo yo con mi noticia Ay, es verdad Que Juanos también tiene noticias Sí El titular es La venganza más cruel Reemplacé su whisky de 20 años Con mi orina ¿De 20 años? Sí A ver, esto O sea, que no era whisky D Sino que era No, no, no No era young core Bueno, el caso de todo esto viene Porque no se muy bien No se especificó mucho la fuente Pero en Twitter se hizo viral En Estados Unidos Un hashtag que era Howtookreveng En inglés ya sabéis que es un poco de chiclana Básicamente era para que la gente contara Cómo se ha vengado de gente Entonces en ese hashtag Empezaron a salir cosas Y de las cosas que salieron La más llamativa Ha sido esta que os estoy contando En este caso sería Mi amigo se acostó con mi novia Así que reemplace su whisky de 20 años Con mi orina de 50 años Confiesa un usuario Ah, vale, pero o sea Porque se ve que el hombre tendría 50 años ¿Entiendes? Después salieron otro tipo de venganza Lo que pasa es que esta es la más llamativa Después, por ejemplo, hay onda que pone Lo inscribí para que los testigos de Jehová Le visitasen La hora preferida es el sábado A las 7 de la mañana Después otro que pone Dice un número de teléfono A todas las teleoperadoras Que le llamaron Y otro que pone Me creé crema depilatoria Con su champú Que ese también es un poco heavy Y eliminé todas las vocales De su teclado Ese es más light Yo crema depilatoria Con el champú Es chungo, ¿eh? Sí, sí, sí Lo sustituyó Otro y aquí otro Vendí en eBay Todos sus gadgets En fin El caso es El del whisky Sin duda es el más De hecho es el que ilustra El titular de la noticia Yo creo que a mí me han hecho Una venganza de esa ¿Te has bebido pipí? No, no, pipí no Pero lo de Lo de Carrefour Me llama Todas las semanas Me llama Dos veces Para ver si soy titular De una cuenta De una tarjeta De... Pregunto por yo no sé quién Que es titular de la tarjeta Que adeuda No, no, se ha equivocado O sea Llevo un mes He llamado dos veces Diciendo por favor Dejen de llamarme Dejarme en paz Yo tengo ahora un truco Que cuando llaman De lo que sea Oye mira que le llaman No sé qué Mira por favor Que esto es un tanatorio Ya no vuelven a llamar O le dicen Mira perdona Es que esto es un puticlub Ahora mismo estamos odiados Y ya no vuelven a llamar Así tal ¿Qué haces? En fin Pues nada Esto ha acabado las noticias Pasamos al Monólogo Come on Stand up Everybody dancing Las americanadas Están sobrevaloradas Una americanada Bien planificada Tiene que tener Sus vasos rojos De ponche Para poder brindar Sus disfraces De Halloween Para por las calles Caramelos Poder pedir Y sus decoraciones Navideñas Rollo Wall Street Vamos a ver Coño Que parece que no nos gusta Destacar con un buen Narbo de 6 metros En el salón Joé Y es que las americanadas Están sobrevaloradas Estamos todo el año Igual y al final Sin pisar la tierra nuestra Pues nos van a conquistar Los chavales y chavalas Están ya bajo la influencia Del USA Ya usan t-shirt En vez de un jersey Si es que vamos de moernos Hicemos igual de bestia Coño Los sitios de estudio Han avanzado con el tiempo Y eso lo podemos notar Por sus denominaciones El High School De los cojones Quitamos Boo y Erco Porque era mucho Para los jóvenes Una mierda Para los americanos Y sus graduaciones Ahora se hace una cada año Los colegios no se cansan Y tengo ya 16 fotos De mi sobrino Con la misma toca Pero con más barba Si es que nos pasamos De ir de cool baby Es normal Que ya los tiempos Están cambiando Antes iba a los sitios Andando Ahora coge un Uber Un Cabify Y tardas más Al final que ir caminando Pero es que el avance Es el avance Y hemos adoptado cosas Muy raras de los americanos Como el Cyber Monday Cosa que a mi barrio No ha llegado A ver como le negocio A gitanos del mercado Que Bill Gates Te lo ha rebajado Ahora los más puristas De las barras y estrellas Quieren quitar la cervecita Del mediodía Y meter el brunch Ahí es cuando Se van a comer un carajo Como la estatua de la libertad Que hemos pensado Que hemos pensado En vestirla de gitana Y ponerla en la feria Al lado de la portada Si es que todo lo que hacemos Para los niños del tío San Es para que estéis como en casa Coño En octubre Estos vestidos de muertos Por Halloween Navidades Amigos de Noé Por el Christmas Day Y a gastar billete En el Black Friday Cualquier día os coméis una polla Y no sabéis ni cómo la decís Si es que estaba en inglés Por eso Niños y niñas Abuelos y abuelas De toda la vida En España han sido barrios Xungo Los que ahora se llaman guetos Menos pa' Donald Trump Que parece que se ha metido En una bolsa de cheto No está naranja El hijo puta Era de las americanadas Sí Pero fake news O no fake news Fake news no Que fake news tío Noticias falsas Está la orden del día con Trump Ah Me da igual a Trump Con Trump y con todo Hay fake news en todo el mundo No solamente en Estados Unidos Bueno ¿Qué pensáis de las americanadas entonces? ¿Por qué empezamos? Producto o consecuencia número uno De las americanadas en octubre ¿Qué pasa? El Halloween Exactamente Eso por ejemplo Muy yanqui Ayer estuve en el Costco Estaba vendiendo cosas de Navidad ya ¿Habéis celebrado alguna vez Halloween? Sí Yo sí En el colegio Como yo lo hago Una vez en el colegio Tengo que disfrazar Pero no soy muy de Hombre A ver A mí me parece de puta madre Que la gente celebre Halloween O haga lo que dé la gana También tuve mi época Que era más gilipollas De lo que soy ahora Y no me gustaba Pero Ya sé Que cada uno haga lo que le dé la gana Yo no lo celebraba Porque no se me plantea un plan guay Si me presentase un plan guay Para celebrar Halloween Pues para todo lo que da Oye Nos podemos disfrazar Y irnos por ahí Hacer un directo Un aroquillo Pero disfrazado de Halloween En los remedios En los remedios Yo lo disfrazo todos los años De Negan ¿De qué? De Negan De The Walking Dead O Lo Intenta O Lo Intenta Que pronunciación Que pronunciación Me tiene el Rubio Bueno entonces Tú en el colegio Puch Yo alguna otra vez En instituto y universidad Sí me he ido disfrazado Por ahí Hace un poquito el cafre Rubio En cumpleaños David Yo sí Yo igual Pero ¿Alguno ha hecho el truco O trato este típico? No, no, no Yo he hecho una fiesta en mi casa He invitado a mis colegas Y todos disfrazados Vamos hay fotos por ahí En Facebook Truco o trato Entonces yo le he parado todo Sí, eso era Pero es que yo creo aquí A ver Por mucho que esté extendido Que ya se compren cosas Que se hagan fiestas Que se celeben entre comillas Y demás Aquí en España y demás Yo creo que tú llamas a una puerta Y le dices truco o trato Y lo ponen el mismo Que llaman a la policía Yo lo hacía de chico O te roben Esa tía es así de otra pasta Sí, sí, sí Yo lo hacía de chico Yo sí he visto hace poco Mi hermana chica Mi padre vive en una organización En Alcalá Y se juntan los niños de allí Y van por las casas Sí, eso me ha pasado también En Alcalá Por el truco o trato La liturgia de eso ¿Cómo es exactamente? Yo nunca me acabo de enterar Los niños van Dicen truco o trato Y tú le das caramelo O te putean la casa O te hacen algo Exactamente Hombre, te putean la casa En el... Te putean la casa Te tiran huevos Te tiran... Bueno, en el caso más extremo Aquí en España No creo que llegue a eso Aquí nos quiero imaginar Aquí en plan Huevos te tiran los más vándalos Normalmente se tiran Rollos de papel higiénico O papel higiénico mojado O rollos de papel higiénico En llamas Y en Euskadi Te tiran... Costeles molotov Directamente Botellas de esta Mira Hola, hola Vascos Se os está poniendo la polla Como el rodillo de un panadero Botellas de cristal Es que era la cacatúa Típica de agua Sí Un saludo a nuestro amigo Carlos ¿Y you? Yo no Yo cuando celebraba O sea, cuando nos decían Tocó rato No, no, no voy a dar nada Que no tirábamos nada Siempre nos daba nada Incluso no nos llegaba nada O dinero ¿Os dieron algún guantazo? Tío, sí Coño, vamos a ir Vamos a hacer eso Pero en Castilleja Pero estamos hablando De cuando yo era chico Cabrón Ahí sí Qué maravilla Pero yo soy igual que David Lo que él ha dicho De que los celulares En su casa Igual Yo llegué Que también hay fotos por Facebook Yo llegué a un momento En que junto con unos cuantos colegas Cogí y decía ellos Vámonos a mi casa de De la sierra De la sierra exactamente Son los mismos Son los mismos Todas las historias son las mismas Exactamente Exactamente Y vamos a echar unas potitas No, no Ese no fue ahí David es que son Un grupo David es como Homosexuales Exactamente Es como una pequeña secta Como el Far Cry Pues ellos Van todos los novios Todos los novios juntos Homosexuales Y claro Obviamente Son en las fiestas De los frikis del cómic Y se visten Uno de Batman Otro de Spiderman No Se hace un agujerito En la parte del perineo Y están todo el tiempo Ay que me he tropezado Y se meten la porra En la boca de unos de otros Y chupándola Como una cabra huérfana Como una cabra huérfana Bueno pues yo lo celebraba así Y cada año era en plan Y muy respetable Hombre muy respetable Así tengo la boca abierta Claro Que Y nos está bostezando Y así la celebramos Cada año Pero vamos Vuelvemos a lo mismo Una excusa de Vamos a disfrazarnos Y vamos a comernos la polla Y a ver Y a ver que es lo que cae Toda la excusa Y hablando de polla Rubio se disfrazaba de Negan Con su bate Sí con Lucil Tengo a Lucil Lucil No no Lucil Ah Lucil Lucil El bate de béisbol Rubio es muy de Lucil Sí Nada simplemente una fiesta de cumpleaños Porque coincide que Alguna amiga o amigo tuyo Claro una amiga Una amiga tiene cumpleaños Sandra es verdad Que la entrevistamos Sandra saludos Sandra coma saludos Sandra coma saludos Ah vale Que coma Sandra Oye se casaba en breve Sandra ¿no? Sí Creo que había tenido Una petición de boda O algo así ¿no? Petición de boda Por Facebook Su petición de boda Lo mismo ella no lo sabe Lo mismo estoy haciendo Un spoiler de la boda O el novio no lo sabe Creo que está esperando Que el novio le diga algo Hola Saludos Santi Venga Santi conozco una joyería estupenda Que me hace descuentito Y lanzate ya Un renting card de hecho Para darte la fuga también Que son un cumpleaños Sí Entonces aprovechaba El cumpleaños Para hacer de Halloween Claro Yo lo doy todo Voy por la calle Con mi bate de Con espinas Bate con espinas Con espinas Pero no es de la prensa sevillana ¿no? Porque entonces habría Alcohol seguro Sí ¿Y tú? Yo nada En la salle fuimos una vez Nos disfrazábamos No fuimos a ningún lado Íbamos a clase Sí Yo tengo una anécdota Muy buena Y ya está Yo me acuerdo De una fiesta Que hicimos en mi casa Yo vivía en Alcalá Ahí todavía Y habíamos mucha gente En la casa Y dijimos Vamos a la calle Nos fuimos a la zona Del puente del dragón Vale Abajo hay una riberita Con césped Todo eso A las 3 o a las 4 de la mañana Un frío allí Que levantaba el río Una pelúa Y coge un amigo Y se sube por el lateral Del dragón Y quiso bajar Por el otro lateral Que era todo Maleza Y ahora era un Como un barranco Para el agua Y se veía Empezar a correr Por la maleza Moverse la rama Como en Jurassic Park Moverse la rama Por la hierba Y de momento Se paró En nota Todo el mundo Sacaba y río Sacaba y río Y sale en nota ¡Eh! Que estoy aquí Ese es nuestro amigo Ulises Que entró en el especial de Navidad Y no cayó No creo ni que se acuerde Estaba ciego Estaba ciego Claro Y unos pocos Unos pocos Yo no Vivo aquí por ejemplo Para carnaval Si me he disfrazado Y me he intentado currar El máximo los disfraces Es que no se ha terciado nunca Una fiesta Ni ha aparecido en Halloween Entonces tampoco Así que Queridos oyentes Por favor Vamos a hacer Apatrinen a Juanjo En tu fiesta de Halloween No porque además este año Tengo un plan Que sí que da miedo Para Halloween Que Cuéntalo Cuéntalo No no Ya enteraréis Que A mí Lo que sí es verdad Que yo sí soy muy de Americanadas y de cosas Pero en concreto Halloween no es tampoco No es tanto de mi emoción ¿Y de acción de gracia? Me encantaría Igual que se ha exportado a Halloween Lo que pasa es que la acción de gracia Es más familiar Y eso no vende tanto Pero a mí me gustaría Que se exportara eso ¿Qué es acción de gracia? O sea por darle una explicación A alguien de nosotros que diga Acción de gracia se hace esto Eso un push Lo puede explicar perfectamente Hombre Yo no me lo he preparado Pero mamones Estamos en directo Acción de gracia Es una cosa Que es muy histórica americana Que es cuando Entre comillas Hicieron un poquito las pases Los peregrinos estos americanos Con los indios también americanos Y todos comieron así Sí Lo que pasa es que también coincide Con el final de la cosecha Sí también Entonces Se juntaron varias efemérides Digamos lo largo de los años Pero el origen realmente Viene por el tema Del final de la cosecha Y demás Entonces al final lo que se hace Es juntar a la familia Y Comer 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 La tarta esta típica No me acuerdo si era De arándano De calabaza De calabaza De calabaza Se usa también para Halloween Pero el caso es que Los boniatos Claro allí coincide Y eso enlazó ahora Con lo que tú dices también En el monólogo Eso coincide con el Lo que sería el pistoletazo de salida A las fiestas de navidad Porque En allí por ejemplo Nosotros estamos acostumbrados Que la navidad acaba El 6 de enero Cuando ya los reyes Pero allí no hay reyes Allí acaba la navidad En verdad 25 O ya está Recavenido Allí es Santa Claus Entonces empieza un poco antes Empieza a mitad de Bueno a finales de noviembre Cuando es acción de gracia Y aprovechando el pistoletazo De salida De la temporada navideña Viene lo que sería El Black Friday Y el Cyber Monday Cyber Monday Ahí está Ya te digo A mí acción de gracia Me parece bonito Lo que pasa es que Claro yo no lo celebro Porque voy a ser gilipollas Que digo Mira mamá Mamá come pavo Hombre si tú me haces Un pavo de 9 kilos Yo vengo aquí Y te ayudo a comértelo ¿El qué? ¿Y el pavo? ¿El pavo? Es planteable Es planteable Y Para que vea que no soy el único gay Que hace fiestas de eso Sí hay muchos maricones Por el mundo Y yo La gente que estamos haciendo El otro día estuve en Cádiz Y no Pero tranquilo Y no había tantos maricones Como me dijeron Escúchame Has empezado Como empezaba Gandía Los chistes El otro día El otro día Íbamos un amigo No hombre Estuve muy bonita Tu ciudad Y eso Porque me miras a mí El más maricón de la sala No ha estado en Cádiz En su vida Pero ese es tu ciudad Digo porque es la mía Claro no Pero eso que todo el mundo En Cádiz hay muchos maricones Pero eso es como todo Digo maricones habrá más En mi barrio En Quillopoca En Quillopoca hay más maricones Seguramente Que bueno Hasta hace un rato Me estás tocando la polla aquí O sea Tema de Tema de acción de gracia Yo ya he dicho que yo con Rubio comparto micro Y otras cosas Comparte la gracia también Entiendo que acción de gracia No lo traerá aquí nadie Ni nada para hacer Yo insisto que no Pero me gustaría Black Friday ¿Aprovecháis el Black Friday? ¿Os beneficiáis del Black Friday? Yo lo he llegado a aprovechar Una vez Yo no Una vez Pero según para lo que Yo no porque la mayoría De las tiendas engañan Hombre sí Es que Días antes le suben un poquito el precio Pero eso es con la rebaja Sí, sí Con el Black Friday también Vamos porque yo lo he Con el día sin IVA Claro Estamos hablando de De diamantes Mierda de esta que hace Eso es de diamantes Exactamente Pero en tiendas En condiciones en internet Eso sí Por ejemplo Amazon Y esas cosas Y hace un Black Friday Y el Cyber Monday De verdad Yo aprovecho siempre No es por hacer publicidad Ni nada de esto Hay varias cuentas de Twitter No voy a decir ninguna Pero hay cuentas de Twitter Que te ponen ofertas En plan Yo Choyo no sé qué Solo unas horas No sé qué Y yo lo aprovecho siempre Y este año en concreto Me ha comprado monito Porque me estoy dejando a la vista Con esto Yo sí lo he aprovechado De Black Friday Pues yo también Yo tengo una parienta Que tiene un máster En compras por internet Y cosas de estas Doy fe Entonces el Black Friday Me he contado una vez Una cosa De un vestido de una boda Me quedé loco Digo hostia Desde las 00001 De que empieza el día Y ya está metida en internet Y dándole ahí Yo en mi oficina Más o menos A mitad de diciembre Primera semana de diciembre Que es cuando empiezan a llegar Los pedidos del Black Friday Y demás Van a todo lo que da O sea Todos los días viene el cartero En plan Es otro pedido Es otro pedido Yo ya sé cuántas cosas He pedido Aquello es Además se aprovecha Alerta de niños No tener niños Escuchando esto Se aprovecha Las compras Para los Reyes Magos Y para la Navidad Entonces claro El almacén oficial En la oficina Allí Spoiler niños No miras a estos Entonces empiezan a llegar Cajas y cajas Y cajas en la oficina Que yo parece el Toysara El cuartito Que tenemos ya El Toysara tío Yo era muy de coger Bueno Espérate Me voy a esperar Y ahora lo cuento No cuéntalo No 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 Porque viene hilado Con la siguiente pregunta Que es sobre la Navidad Que yo creo que esa es No la Americanada Por excelencia Pero donde se derrocha Americanada Películas dedicadas A la Navidad Películas dedicadas A Santa Claus Muero con él Y yo por ejemplo Lo que iba a contar De la Navidad Es que yo recuerdo De chicos Siempre 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 Y yo un día mínimo Tenía que ir al puto Toysara En Navidad Y yo me perdía Por los pasillos ¿Me buscabas Como era Lachum Man? Turbomán 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 ¿Turbomán qué es tío? Turbomán La película de Ah vale 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 Guay Películas míticas de Navidad Turbomán Padre en Apuro Padre en Apuro Padre en Apuro Turbomán Solo en casa También estaba Vaya Santa Claus Yo recuerdo Porque para ser Claro No es especialmente Americanada Pero me recuerdo Siempre un día de Navidad A todo lo que da En plan Ir a almorzar A Madonna Que para mí eso era una fiesta Cuando era chico Y después ir al cine Dar la vuelta por las luces Eso era el día Y el Cortilandia El Cortilandia El Cortilandia La que formaban allí Y el El Paz es real ¿no? El negro Del corte inglés Ahora eres tú El Paz es real Yo hago un llamamiento De que el Cortilandia Debería volver A lo que A todo lo que Montan ahora Que son El Cortilandia Y a la espalda Estaba el Belén Correcto El Belén Este que era kilométrico Con la canción de fondo Cortilandia Cortilandia Vamos a bailar La alegría En este día Me ha llegado Navidad Cortilandia Cortilandia Ya está pillín Que arruimos todos De mi infancia Muy felices Yo tenía la suerte Porque los seis primeros años De mi triste vida Estaba en Madrid Entonces Mitad en Madrid Mitad en Sevilla En Navidad Entonces Yo veía El Cortilandia De Madrid De Madrid Después Al año siguiente Ese Cortilandia Lo traían a Sevilla Entonces lo veía Dos años seguidos Y así Hasta que ya lo quitaron O sea que tú te dedicabas A hacer spoiler A tus compis de clase El año que viene Pasé de El que hicieron Que era como del agua Que había una concha Que salía pompita Un pulpo Tú ibas de gira Cosa que me tocó Bueno lo voy a dejar Para un Vaya telaquillo De Navidad No voy a hacer spoiler No voy a adelantar temas Pero que iba a decir Que te tocaba los cojones Que el presidente de Sevilla Se haga de negro No yo le tiré Tres caramelazos gordos Por el puerto de San Bernardo Me acuerdo Y yo que Que energúmen Atención Arroba policía Arroba policía Era un niñato Con pelo Más chiquillo de rey mago Hombre Más chiquillo de rey mago Pero si estaba lloviendo No había ya niño ninguno Iba corriendo para recogerse Y la gente Había más caramelo Entrando en la carroza Que saliendo Tenía los labios Tenía los labios más rojos Que la cara negra Donde fueres a lo que viene La gente tiraba caramelo A ver si me van a tirar A mí después El rey negro parecía Que en vez de agua Estaba cayéndole ya Se estaba destiñiendo allí Y hay una cosa Ya lo adelanto Que me toca mucho los cojones Que es Oye no es paulo Tato de negro Vestido perfecto Y ahora El guante negro Y se le ve el antebrazo blanco Y yo mi hermano Que los niños son chicos No gilipollas Está viendo que se te ve Es que me da mucho coraje Está guapo Me da mucho mucho coraje Pero no es americano Así que retomamos Retomamos Soy mucho entonces de De Navidad Yo ato lo que da Navidad rollo americana Con tu árbol Eso Allí en el salón Coronando Excepto si te pides a todos El disco Da igual El Spotify La lista de reproducción De Michael Bublé No, no, no Michael Bublé Qué grande El disco de Navidad O Mariah O Francinatra Es que La canción de María Keray Con la que empezamos Con la especial Navidad El año pasado Es que esa canción Me entra en ganas De irme al centro Empecé a tirar billete Comprarme cosas Que no necesito Oye, me ha nueva yo A nada Una tienda de peines Deme dos Yo, lo que sea Una de pojas faciales Ah, que me detengan Yo, qué guapo Cambiar tono de llamada El tono de villancico De Bruce Springte Yo, es que es muy grande Santa Claus is coming to town Bueno, el caso Yo también soy de mudo De Navidad De poner Navidad de Yankee Navidad de Yankee Hombre, no a todo lo que da Con regalo A mí Me encanta Por el rollo de Lo nuestro y tal A mí me encanta montar un Belén Pero es que un Belén en una casa Es muy sucio Si lo haces bien Claro Hombre, si pones nacimiento Lo pones ahí Es que hay Belénes y Belénes Eso es Belénes y Belénes Del río Del río de plata Uy, cómo odio eso Y el río de agua Y yo, cómo que Que parece mercurio De dónde viene el agua Que esto nunca sacaron Claro, una bomba de agua Estar Belén pegado a la pared Y tú dices Grifo Yo soy muy especialista en eso En hacer Belén bien Lo que pasa que es un rollo para casa Tío, es muy sucio Hacíamos un Belén en casa de mi abuela Como la mesa de guajo Claro Grandísimo, grandísimo Y había agua Con su bombita de agua Había todo Todo Y además mi familia Aparte catalán Poníamos el caganet El caganet Ponía un montón de cosas chulas Y metía hasta una figurita del Betis Te interrumpo Te interrumpo En vuestra familia Erais mucho de decir Yo soy el que pone el caganet Como los que ponen la estrella El cagón, el niño cagón aquí Como los que ponen la estrella En el árbol Yo soy el que la pone Claro, pero yo es que en verdad Era cosa mía todo El huevo de Pascua El huevo de Pascua En mi casa el que ponía el Belén Era yo también Entonces Ah, vale Es que no decís Yo pongo el caganet Vale, vale Pero es una fiesta auténtica Cuando se monta Ya sea el Belén En el árbol la mitad Lo que sea Es una fiesta Yo se dejo de poner En casa de mi abuela Cuando mi primo Mi primo Dani Desde aquí me cago en su puta madre Hola Dani Saludos Saludos Su puta madre Dani Venga Que cogía el cabrón Y tiraba la figura Por la ventana Y cada año había menos Era mi primo Y el camello Mi primo hizo como un exterminio nazi Con las figuritas Este no me gusta el carajo Este judío Fuera Claro, yo todos los años digo Yo aquí hay menos Menos habitantes Y aquí no se entera nadie Que nace el niño Belén O se están mudando Al extra radio Claro Es que era una pedanía Entonces normal Y pasó eso Ya lo dejamos de poner Pero me gustaría retomarlo Pongo árbol Pero no Belén Es que es lo que te digo A mí me encanta poner Belén Pero es que es muy sucio Para una casa Ahora mismo lo que pongo Es nacimiento Así chiquitito Recogidito Como un chero y no puedo No, además es muy gracioso Porque son así ¿Quién no puedo? ¿Quién no puedo? Son muñecos jamezones así Si no hay cabrita Y por medio de esto No vale nada Veo entonces que todos Que seguimos guardando La ilusión de la Navidad De Montenegro Yo soy yo Te abrí regalos Te abrí regalos Y el que no le guste la Navidad Ojalá se muera No tiene arma Está muerto por dentro Eso es así Además en mi caso personal Me gusta mucho esta época Porque ahora viene la Navidad Es como ahora viene todo Después viene el carnaval Después viene la Semana Santa Después viene el botellón Pero yo Que también Me gusta esta época Y aparte la Navidad Yo muero con Yo Entonces el que no le guste la Navidad Es muy Krampus Si algún día Que te guste la Navidad No quiere decir Que te gusten los yanquis No Me gusta la Navidad Y además si es en rollo yanqui De hecho algún día Tengo que ir a A un fin de año No sabe quién es Krampus Uy eso tiene que ser muy grande Esa es la pregunta Que yo me hace Es que he hecho ¿Sabes quién es Krampus? Me suena pero de nombre no Como que no tengo ni idea ¿Un demonio? ¿Krampus? Un demonio ¿Quién es como el Grinch? Eso digo yo Te iba a decir el Grinch ¿No? No Krampus Si mal no recuerdo Era por así decirlo Como el alter ego De Santa Claus Ese no es el Grinch No Que quiere llevarse El espíritu de la Navidad No Esto te quiere llevar a ti No lo habéis visto nunca A ver si era el que lleva A ver tu jar Ni coño En vez de Luego lo voy a buscar Vamos a Bueno vamos a seguir entonces Vamos a seguir Si seguimos con el año Después viene un momento En el que no hay Grandes americanadas En el momento desde enero Hasta Antes de Navidad Más o menos Allí no hay cofradías Aunque ya estamos viendo vídeos De que hay cofradías Es verdad Que ha salido por ahí Si que es verdad Que hemos pegado un salto En lo que estamos hablando Porque antes de la Navidad Tendríamos que haber dicho Las graduaciones Pero es que las graduaciones Ya es casi todo el año Porque ahora El baile de otoño El baile de invierno El baile de Hacen los bailes Por estaciones Por estaciones ¿Sabes? Bueno Entonces Vamos a Rollo fraternidad Rollo Hostia Las hermandades Kappa, Mega, Olfa, Omega Olfa 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 hay allí Olfa hay de lado Olfa vente a mi cama Olfa vente a mi cama Pero yo estoy aquí A mi ama A mi ama A mi ama Que Bueno pues A eso se está extrapolando aquí Yo creo que Las fraternidades No sé Pero las graduaciones Las novatadas Pero los bailes de instituto ¿Se están poniendo ahora? Sí Bailes de instituto Ahora ir por todo ¿Sí? Sí, sí, sí Yo tuve una hermana pequeña Y se graduaba cada 10 meses Sí, pero O sea Una cosa es graduarse La pareto llena de bandas Sí, sí, sí Con la misma toca A mis sobrinos igual Desde chiquititos Ya lo están graduando Por curso prácticamente La vista también Sí, sí, sí Con su toca Con su birrete Con... Yo mi hermana pequeña Por ejemplo Si tienen en el colegio A final de curso Tienen la fiesta de fin de curso Y sí Pero ellos hacen un baile Sí, sí Eso Una coreografía Que hacen los niños Y se suben Y bailan y tal Eso se ha extrapolado Pero Es lo que hemos adoptado Yo no te Lo que yo me refiero Es los bailes Que hacen lo típico De instituto De el... Con la reina del baile Y con el... Sí, pero ellos Ellos ahí son mayores Pues eso es de high school Creo De lo que he llegado a hacer Ellos son de... Eso es cuando aquí Se termina el bachillerato Eso es pre-universal Allí Porque van los notas Ya con coche Ustedes saben que a partir De 16 años Pero está el coche limitado Correcto Está el coche limitado Tiene que ir una persona Que... No, no Y el coche está limitado De velocidad No puede coger Pero limitado de verdad De 80 o algo así Yo he llegado a hacer bailes De fin de curso Claro, va bien ¿Tú bailabas? Mmm... Sí Eso es que sí Me hubieran crecido Que le diré en la cara Ahora mismo Tú eras que bailabas Porque iba con tu propia flor En la solapa Porque no se la podía ver No, hombre Los bailes de fin de curso Que se hacían en mi instituto Eran con canciones Me explico Cada curso Un baile con canciones Tío, que instituto más raro Escúchame En plan coreografía montada Yo recuerdo Estoy hablando de primaria ¿Tú has hecho los Buds 3, boy? No He hecho las Miami Sun Machine Y el torero de Cheyenne Y el torero de Cheyenne ¿Tenemos vídeo de eso? No, gracias a Dios No, ni fotos Hay vídeo seguro Y si las hay Los quemen en su tiempo Encontraré algún padre Algún padre Que haya grabado Miami Sun Machine Estaba mostrando sus cartas Hombre Vamos a echarnos para el lado Yo apunto manera Y Cheyenne Y Cheyenne Torero Torero, eh Torero Eso fue mítico Es que por culo El escenario después Barriéndolo con serrín Para quitarle el aceite Es que ahí se ven Es una sociedad en chiquitito Yo muchas veces Veo a los niños chicos Y digo yo Es una sociedad en chiquitito Mira, este Va a ser el que de mayo Va a ser una americana loca Este es el que va a abusar De los otros Es que se ve Este es el que fue un macanuto Este es el que fue un macanuto El homicida El típico hierba El tranquilo En plan Tienes 10 años Y ya estoy viendo Es que lo estoy viendo Cómo va a ser el futuro Tienes 10 años Y me entran ganas Darte un porro Es buenísimo Me encantan las minisociedades Que se ven en los colegios Son muy inocentes, hombre Que por cierto Hablando de inocentes Esa es otra El día de los inocentes El día de los inocentes Allí no se hace En Navidad No se hace en Navidad Eso se lo iba a explicar Yo a Rubio antes Ah, porque allí de hecho Ya casi no es Navidad Cuando es el día de los inocentes Y se Vamos, se putea Está abierta la vida No se inventan noticias Como aquí Las cuentas No, aquí somos más de Canal Sur La gala inocente-inocente Es que es que nadie Si yo no era Canal Sur Era de Antena 3, ¿no? No, Canal Sur Canal Sur Que yo decía Pero no te das cuenta Que está todo montado Que no te puede pasar esto a ti Este día, mi arma Es que eso se grababa antes Ya lo sé Ya lo sé Te piensas que se grababa el mismo día No, yo sé que es indiferido Pero yo es que había momentos Que tú decías Y yo, por favor, date cuenta Que es una broma Hay bromas que están grabadas Hasta de verano De esa gala, ¿eh? Sí, es verdad Habría que hacerle Manga, corta los notas Habría que hacerle a David Díaz Una inocentada Una inocentada buena ¿Os han hecho? Una joda ¿Os han hecho alguna vez inocentada? Poneros muñequitos a las pardas Porque son muy típicos Eso Muñequitos a las pardas Es como muy amateur, ¿no? De hecho, yo la hago todos los días Esa es la esencia, tío Esa es la más sencilla Es el comienzo Y no es tan fácil, ¿eh? Esta es la base Cada vez que tengo una pegatina O sea, la pego a alguien en algún lado Es el diálogo Qué guay sois todos ustedes Hablando de guay Hablando de guay Bueno, es que decir Muy guay Eres muy cool Eres muy cool A eso a lo que voy Chequen esto ¿Cómo soy de usar expresiones Como se dice los anglicismos? Anglicismo, anglicismo Anglicanismo, ¿no? Al igual que el otro mismo Anglicismo o anglicanismo Estoy bostezando ¿Cómo sois de eso? Anglicismo porque no deja de ese inglés, ¿no? Bueno, anglicanismo Bueno, que si usáis Que si usáis palabras Y expresiones Sí En plan, oh yeah Oh fuck A ver, ya te entiendes Depende del trabajo de cada uno Tienes que usar más o menos Yo en mi caso lo uso bastante Y igual que las propias americanadas Creo que es consecuencia natural Número uno de la globalización O sea, al final O sea, sois de decir Oh yeah Oh fuck Oh yeah Oh shit Oh shit De hecho, incluso en el trabajo Dice Márchame un stick Tal, tal Ahí lo lleva El rubio Desde que cuando folla Dice Oh yeah Oh fuck Fuck me El fucking dinero Y esas cosas Fuck me El rubio dice Ah, fuck me Fuck me Yo ahora que estoy Trabajando para una empresa americana Al principio Me he chocado un montón Porque claro Allí no hay Los departamentos Se llaman en inglés Y entonces tú dices Voy a ir a Al fucking department A fianza Y no, no A finance Estoy todo agobiado Allí son el logo de World 3 En mi caso Un tema de Google Es que estos casitos Están en inglés Allí hacéis fiestas Como el logo de World 3 Y llamáis a las putas Tiráis enanos Con una diana Todavía no Estamos en ello Estamos en ello El año pasado Tuvimos reyes magos Ya este año O sea, en el de navidad Ah, quería que este año Queréis tener reinas magas Es que ha dicho Estamos en ello Digo, vaya Contratar enanos Para tirarlo contra una diana Estamos en ello Estamos en ello Estamos en ello Podéis llevaros al rubio Para tirarlos a la diana No, pero el rubio Lo vamos a llamar Para que nos hagan Un plato de lo suyo raro De stick tartar Stick tartar Stick tartar On tour Pero Ya te digo O sea, en todo caso Ya que vamos acabando Con todos los temas Hay que hacer recuperar El lenguaje rancio, coño Que no hay que decir rojo Hay que decir colorado Hay temas Hay anglicismos Que se usan Que también es que Si lo traducen literalmente Quedan horribles Sí, eso es cierto Un ejemplo Viernes negro O sea, es que El viernes negro Suena como Había una matanza En el colegio Como el mar Que alegre Que es la alegre de la fiesta Sí, sí Hay muchos términos Ahora mismo Aparte de hablar friday Que te lo he dicho así Fácil No, no Pero hay muchos Que tú te pones y dices Tú y yo Es que esto queda horrible Tienes que decirlo O canciones Cuando traducen las canciones Tú dices Que no tiene sentido ninguno Había que matar A los hijos de puta Que traducen las películas Del inglés al español Latino No, no Barra latino No, no, no Las que traducen El título de la película Ah, hombre Eso es Ese bochorroso Siempre Pero ¿por qué no te va Por ejemplo Un ejemplo más fácil Jungla de cristal Ay, por la cara Die Hard, ¿no? Die Hard Y el duro de matar Jungla de cristal Pero por ejemplo Jungla de cristal Como dice el guajo Está guapa Bueno, está guapa Las tres primeras Porque ya después Está parando el nombre Coño, la película Vale, vale La tercera La tercera guapa Con Jeremy Aydon Mira Como una bolsa Hay otra Tío, pero Por ejemplo Siempre estará el Colegas En Friends Pero eso se lo tuvo La primera temporada Colegas, tío Hay una película Muy reciente Múltiple Múltiple El título original Creo que no es Múltiple Que tú lo lees Y es otra cosa Algún día Algún día haremos una lista De las películas Con los nombres traducidos Porque alguna Por ejemplo La de Confardaje a lo loco La traducción literal Del nombre en inglés Era Ellos las prefieren calientes Había otra Otra peli de Jason Había una canción Que era Ellas las prefieren gordas ¿No? También Yo es que La tengo por aquí La película En DVD Por ahí arriba está Rabocop Pero está Claro, está el nombre en español Ah, no, no Contrón a su mujer Y otras cosas de meter ¿Ese no lo ha visto? No, esa es Mira la otra zantería Cabrón Bueno Está sobrevalorada La americanada ¿Pensáis que nos estamos Americanizando? ¿Pensáis que ya estamos Americanizados? Mita y mitad ¿Lo veis bien? ¿Lo veis mal? Yo, verás Es que aquí también Tenemos Especialmente En España En cada región Y especialmente en Andalucía Tenemos un contexto Cultural folclórico Muy fuerte Entonces Qué guapo Ha quedado helado Se la ha ido sacando Por muy culto Qué culto Todo lo que haga ahora Me lo traigo preparado Se la ha ido sacando Por momentos, tío Tenemos un contexto A lo que me refiero Que arraigado Dentro de lo que era tu momento Échate otra copita de coñac Manuel Terry Ponme un poquito más, Dani Más agua Quiero más agua Entonces, claro Traemos cosas O nos quedamos con cosas Americanas y tal Pero no perdemos, digamos Las fiestas nuestras Ni estas cosas Que tenemos nosotros Tan nuestra, tan bonita Como por ejemplo Aquí nunca va a ganar Santa Claus Aquí somos de Reyes Magos Bueno Bueno Yo era de Santa Claus Yo creo que la batalla Se va a ir perdiendo Aunque yo soy de Reyes Magos Yo soy de Reyes Magos Pero sí que soy de Santa Claus Porque podía aprovechar más Los regalos Es que en plan Reyes Magos Pasa que el día Que se adopte Santa Claus Se quitará La fiesta de los Reyes Magos Seguro No creo que llegue a tanto eso Pero A ti no te jodías Eso de abrir tu regalito El día de Santa Claus De Papá Noel Como quieras llamarlo Y ahora llegaba el día de Reyes Y todos abrían los regalos Y tú No, porque a mí me lo dosificaban Era en plan Las galletas en Santa Claus Y el agua en Reyes A mí me dosificaban Para que no muriera Hasta mi cumpleaños Que es en diciembre A ver, eso sí que era triste Oye El mío también es en diciembre De hecho De hecho yo Cumplo el mismo día que tú Yo cumplo el 24 de diciembre El mismo día que viene Santa Claus Madre mía Y tú Y tú Todo el mundo se acuerda Acordaos, mamones Se ahorraron un regalo contigo Se ahorraron un regalo El mío es dentro de nuevo Yo era de Reyes Magos Por si queréis saberlo ¿Cuándo es el tuyo? Dentro de nueve días ¿Qué día? Treinta Antes de Halloween Qué triste Halloween Sí Ay, mira Podemos hacerte un cumpleaños sangriento Así de Halloween No, lo que voy a hacer Voy a celebrar Voy a enfrentar A mi yo del futuro Bloody Mary Bloody Bloody Mary Bloody Mary Me la dejaba botando Bueno, entonces No pensáis que esté sobrevalorado Yo no creo que esté sobrevalorado Yo no Yo tampoco Yo no, a mí no me importa Y en el rollo Navidad Menos sobrevalorado Más Ahí menos Ahí yo quiero más Yo quiero hacer eso Quiero ir después Estar recogiendo bolas Hay cosas que no Hay cosas que no Hay cosas que no Y algunas que sí Yo digo que De cada cultura Hay que coger lo bueno Y las mujeres Ahí lo dejo Y no es el hogar De los valientes Como dice el himno Oye, que Que todos corréis Durante un tsunami Qué bien ha cantado el himno Mi rubio, eh Qué maravilla Sí Yo lo veo A mí todo lo que venga De la tierra De Canadá Y de México Con su bandera radicana El rubio es que es muy de la época De, ¿cómo se llama? Guns of New York Rubio es el más yankee de aquí Por eso digo El rubio es de Guns of New York Siempre ha sido muy yankee Qué película Harley Davidson gorda Por favor Todo América Que no puede con ella Abrir una puta puerta Sí, bueno Eso es otra historia Los perros y los actores Uno Rubio cero Contadnos vuestras americanadas Si celebráis Si os gustan Si no Si las odiáis En fin Bueno Vamos a continuar Continuamos Venga, cortamos Escápate con Nastasa Tu agencia de viajes online De confianza Salidas en bus Todos los fines de semana Desde Sevilla Senderismos Excursiones Y grandes viajes Empresa líder En organización de viajes en grupo Amistad Y buen ambiente Busca nuestro Facebook Donde encontrarás Toda la información Que necesites Contacta con nosotros En el 695-865111 Y no te olvides Que Nastasa Se escribe con S Pues venimos A esta segunda entrega Del Publiquillo Esta sección relacionada Con el marketing Y la publicidad Y los anuncios Que os traigo Amablemente Y si el otro día Os traía Cuál era El primer anuncio De la historia Hoy Vamos a empezar En la parte De digamos cultureta Recordemos que aquí Cuento yo un dato curioso Y después Tenéis que adivinar Tres anuncios En esta ocasión Hoy os traigo Cuál es El primer anuncio Que se emitió en la televisión Por primera vez en la historia Hasta luego ¿Vale? Estamos hablando de televisión A nivel mundial No a nivel España Entonces Vamos a ver ¿Cuándo pensáis? Vamos a empezar por la fecha ¿Cuándo creéis que pudo ser Ese primer anuncio? 1967 1947 Eh 1942 El primer anuncio De la historia De la tele Ah de la tele A nivel mundial A nivel mundial A nivel mundial Eh En el En el 36 ¿Y tú? 54 54 Vale Hemos dicho 42 Vale ¿Y de qué creéis Que era ese anuncio? Triple dent No Yo era De la lista T a la fuerza Armada De alguien Dentrífico Dentrífico Yo digo que De la Coca-Cola Coca-Cola Hostia La mismo he pensado yo De la Coca-Cola O de otro De la PC De la PC Bueno pues cuento El primer anuncio Se emitió el 1 de julio De 1941 En el descanso De un partido De béisbol Entre los Brookly Dos Dogers Los Dogers De Brookly Philadelphia Phillips ¿Vale? En ese En ese descanso Del partido Se emitió Este primer anuncio En la cadena WNBT Que habla Que acá estamos A las americanadas Es una Muy típico Que en América Se ha En plan La KWL No sé qué Pues era la WNBT Y este anuncio Era de la marca De relojes Buloba ¿Bulova? Buloba Que sigue existiendo Está marcando mucho yo En mi vida Puleva ¿No? Buloba Son a buloba De bolsillo Buloba ¿Cuánto pensáis Que costó ese anuncio? ¿En dólares o en euros? En dólares En dólares Porque actualmente Se pagan millones 50 dólares En el 41 En el 41 50 dólares No yo Un poquito más Ponle 300 dólares No se nos ha quedado Pillar 863 dólares Pues nada Fue 9 dólares 9 dólares 9 putos dólares Y este anuncio Era una imagen Del mapa De lo que sería La silueta Del mapa De Estados Unidos Con el logo Del reloj Fijo Ya está Y había una voz Que decía Así como Estados Unidos Corre en el tiempo De Buloba Algo así Lo diría Lógicamente En inglés Oye Que acento más sensual Yo cuando me pongo Me pongo Cuando decir Buloba Es que parece que voy a hacer Lo de cómeme el podcast Pero Saludos a Sandra Saludos a Sandra Sí señor Saluditas Bueno Ese ha sido el dato Freaky Cultureta Y ahora Vamos a Intentar que adivinéis Tres anuncios En este caso Vamos a empezar con uno Un poco antiguo Y aviso Que es un poco ¿Trapa? No Es un poco Duro para las mujeres Es un anuncio antiguo Y es un poco duro Para ser mujer La verdad que Lo estaba pensando Guarda partida de la mujer Pero digo No voy a ser tan cabrón Sí En fin Vamos a escuchar este anuncio A ver si sois capaces De adivinar de qué va Una introducción Un poco así Necesito su ayuda Tengo que consultarle Un terrible problema Se trata de mi marido Cada vez tiene Peor carácter Y nuestra casa Está empezando a ser Un verdadero infierno Está siempre gritado Y se pasa días enteros Sin dirigirme la palabra Tiene accesos De terrible cólera Cuando me dice algo Siempre ha visto Malos modales Nunca me besa Cuando sale de casa Bueno, bueno No me digas más ¿Has pensado que tu marido Trabaja muchas horas diarias Y tiene derecho Cuando llega a su hogar A encontrar Un agradable recibimiento? Madre mía Mira esto ¿De qué es este anuncio? Cuando dice Es que en el anuncio Se ve literalmente El tío Dándole una máscara A la mujer Por eso la parte Que sale Y salen escenas De ella Y le pega una máscara O sea Título último No me acuerdo Te lo juro Vale Yo creo que es de De alguna bebida alcohólica De whisky O de brandy O de coñá O algo de eso La verdad es que no sé qué decirte Sobre qué puede ser Es que es súper gordo Es heavy pero Marca de cigarritos ¿Y tú? De alguna Algún producto de comida O sea A ver ¿Creen era? No Vamos a ver de qué era Voy a adelantar La parte de la musiquita La voy a adelantar un poquito El anuncio es larguísimo Necesito su ayuda Tengo que consultarle Un terrible problema Se trata de mi marido Cada vez tiene peor carácter Y nuestra casa Está empezando a ser Un verdadero infierno La chica llega Realmente a una pitonisa Se pasa días enteros Sin dirigirme la palabra Tiene accesos De terrible cómica Se le ve la negra Cuando me dice algo Es agradable Con malos modales Que te caga Nunca me besa Cuando sale de casa Bueno, bueno No me digas más Has pensado que tu marido Trabaja muchas horas diarias Y tiene derecho Cuando llega a su hogar A encontrar Un agradable recibimiento Qué buena palabra Mira esto Y procura Que nunca le falte Su copita De coñac soberano Claro que sí Tremendo Coñac soberano El nota viene Tome una copa de soberano Siempre que desee saborear Un buen coñac Coñac soberano De González Díaz Tremendo De tu primo David De González Díaz Es muy Es muy Mi marido Mi marido me pega Mi marido no me mira la cara Mi marido no me da un beso Y cuando le ponen la coñita De la copita La coñita La coñita La coñita en la boca La copita de coñac Es que la falta de decir eso Ponle la copita Y la coñita en la boca Y yo Literal Un coñac y una coñeta Qué anuncio tío Lo veréis Es muy heavy Ya lo pondremos En el canal de YouTube No no Que no lo cierren Vamos No no Que después no lo suben Yo me meto Es historia Es historia de la publicidad Es historia de España Vaya En este caso Es de España Ahora vamos con este otro Este es de radio Acordarse de él Es que es de martes y 13 De Mi piega Mi marido me piega Es que era otro Y todo el mundo se miraba de risa Y ahora mismo es impensable Sí, sí, muy bien Pero que Yo qué sé Afortunadamente Sí, sí, sí Que bueno Este es de radio Este es más cortito Tenéis que opinar De qué va este anuncio Carolina ¿Aceptas como esposo a Joaquín Para amarlo y respetarlo Toda la vida? Sí Acepto Joaquín ¿Aceptas como esposa a Carolina Para amarla y respetarla Toda la vida? Eh Eh Bueno, está bien Sí, acepto Bueno Ahora el novio Puede besar a la novia Eh Dije que ahora sí El novio puede besar a la novia ¿Qué anuncia este? Digo lo mismo que en el podcast pasado Coco ¿Coco? La película Coco Ah Igual que en el episodio Todo lo que sea latino es Coco Coco A mí se me ocurre algo En plan mentos o algo así para la boca A mí también Hijo puta Y yo también Algo de eso Yo he pensado lo mismo Por unanimidad Quiero que aceptáis todos Menos el puto David Díaz que ha dicho Coco Que no Que era broma Que no me cuento historias Ojo imagina Hay un pistolín de coco Seguro que tiene que estar bueno Carolina ¿Aceptas como esposo a Joaquín Para amarlo y respetarlo toda la vida? Sí, acepto Sí, acepto ¿Y ponerle su copita de coñac? Joaquín ¿Aceptas como esposa a Carolina Para amarla y respetarla toda la vida? Eh Bueno, está bien Sí, acepto Bueno Ahora el novio puede besar a la novia Eh Dije que ahora sí El novio puede besar a la novia En la boca Para combatir tu mal aliento Proba con Tic Tac Refresca tu aliento durante dos horas Caramelos Tic Tac Me encanta que es durante dos horas Después te vas a salir oliendo a fosas Por eso son Tic Tac A fosas A Tic Tac Porque tiene Te da lo justo Porque tiene a ti no tobar También es muy típico Ojalá Que bueno Y a este Igual que la otra vez traje el Jazz Extender Este realmente es para que lo tienen ahí Pero este es un mítico de la televisión Y este tenéis que adivinarlo Hola Soy Vince Con Slackchop Esto te va A Fascinar Mirar al papa Un golpe Mandes más o más Papas fritas Hay que llegar Campiñón ¿Cuál es? Dilo Dilo, dilo ya La maquinita está para cortar la mierda Huevos y cosas de esas Vamos a poner el vídeo Vamos a verlo aquí Y a escucharlo a la vez Y después ya te digo Lo subiremos en otro En otro YouTube Hola Soy Vince Con Slackchop Esto te va Es mítico este anuncio Fascinar Mirar al papa Un golpe Más golpes Papas fritas Papas fritas Es tremendo Habla como Sméagol Odias hacer ensaladas Por eso no las haces Mira, un golpe Ensalada Te alimentarás Mejor Mejor Cinco segundos Y listo No más tuna aburrida Mira mi huevo Un golpe Mira mi huevo Ahora tu vida Está más excitante Es saliente Épico Pon las nueces Capa incluida Es tan fácil Un dedo Cualquiera lo hace Te cuesta un dólar En la tienda de helados También fritas Delicioso Fácil De limpiar Uno Dos Y tres Este no se abre Estoy por comprármelo Coño Me encantaría tener eso Tío El momento épico En el que tira Una cosa otra Y se carga la ventana En segundos Venga Y a ver como coño Hace para cortar un melón Se desfriende Tomates Cilantro Chiles En segundos Coge los sitios Si coge un tomate Gordo tampoco entra Para el queso Queso amarillo Y blanco Momento con el queso Están por dentro Tacos Borritos Lengüines Lengüines Simplemente logo feas Viene con dos Navajas Y tapa Es épico El doblaje Vende por 19.95 Pero si llamas ahora Entre los próximos 20 minutos Te daremos el Grady Para queso gratis Y ese no lo había visto en la vida Es épico En el teletienda Sale un montón de veces Y lo que es épico Y muy típico también De las americanadas Es el Dale tanto A los próximos 20 minutos Es el que llame Le relajamos No sé yo ¿Cómo coño sabe Cuando se está admitiendo Si eso va en bucle Está toda la noche En el canal 47 Te daremos el segundo A mitad de precio Pero eso la gente No lo sabe Como tiene que ponerse hombre Los sellos en las cartas Que da gusto O cuando mate una mosca Y en otra es épico O sea ese anuncio A mí es que me encanta Caja la mosca Caja la mosca La metes aquí ¿Qué es eso? Para borritos Borritos Ensalada Oh Dios Ensalada Ensalada Tenemos que encontrar Que ha doblado ese anuncio Y entrevistarlo Que coño Que coño La ha hecho el mismo Eso es Eso es él En vivo y en directo ¿Tú crees? Alive 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 Tiene voz de Es como Tiene voz de Es como Rubio hablando en inglés Pero él hablando en español La puta Y la puta Es el cabrón Cabrón Pasamos a lo siguiente Y continuamos ahora Con Quillo que dices Donde vuelvo a traer Dos Expresiones más Ajá ¿Solo dos? Según Semir Sí Porque como hablamos Vamos a dosificarlo Para que dure toda la temporada Que nos diga Un episodio 5 Y después ya no haya más Hasta Hasta enero Exactamente Entonces hoy traigo Una cortita Y otra larga Ajá Qué mala zona eso Como tu vida Yo ¿Por cuál quieres empezar? ¿Por la corta o por la larga? Por la corta O sea Por poquito a poco Y luego ya entera La primera Aquí hay gato encerrado Ajá Es muy clásica Es muy de Es Rodinger eso ¿Qué? Es Rodinger El gato de Rodinger Claro Ya tiene algo que hacer esta tarde Puede tener Google y buscar la teoría Esta tarde dice Ahora como termine Eh bueno Durante el siglo de oro español Se utilizaban bolsas Para guardar el dinero Hechas con piel de gato Conociéndose popularmente Como gatos Que encerraban riquezas desconocidas Riquezas desconocidas Como un tesoro Español Ajá Exactamente De ahí lo de aquí Gato encerrado Por lo de usar las pieles Y luego Tenemos Pero tenía que ser de piel de gato Exactamente No podía ser de otra cosa ¿No puede ser de ratas? Es que de ratas Hombre De ratas Antes va a salir la bolsita muy pequeña Y te permite Bueno para guardar diario David eres especialmente amigo de las ratas Porque cuando he dicho de ratas He dicho no Me ha puesto mala cara Me ha puesto mala cara Soy muy de ratatui Vamos a ello Las últimas es Poner la mano en el fuego ¿Habéis puesto la mano en el fuego? No pero si he usado muchas veces Yo no pongo la mano en el fuego Por planito O por este shabat Si pongo la mano en el fuego Claro Porque trabajas en una cocina rubio Efectivamente Pero el salón es de literalmente Claro Es que el rubio así es chistoso Bueno poner la mano en el fuego Viene de que La época en la que se practicaba El llamado juicio de Dios También conocida como Ordalia Había una institución jurídica Que dictaminaba Atendiendo supuestos mandatos divinos La inocencia o culpabilidad De una persona Acusada de quebrantar Las normas o pecar Esta costumbre Se ejecutaba con pruebas de fuego Como sujetar hierros candentes Introducir las manos en la lumbre Y si la persona salía de la prueba Con pocas quemaduras Significaba que Dios La consideraba inocente Y no recibió ningún castigo Con pocas quemaduras O sea fuera inocente culpable Quemar te iba a quemar Pero si salía con poquito Ah hombre Y si no sacaba las manos Si ya sacaba lo que era Los muñones nada más Los muñones O Dios culpable A la hoguera Mete la mano Te quema No mete la mano O te daban un hierro Un hierro caliente Evidentemente Ahora hay cereal que haría Como el que lo coge No hombre Yo que sé Tú pon la mano No se escupe uno primero en la mano ¿Te dan para que lo sujetes o...? Ahora para que lo sujetaras O sea Hay otra expresión que es agarrarse a clavordiendo Exactamente Exactamente Pero A ver O sea Tú coge Te quemas Tú has hecho algo malo Como te ha quemado Encima de todo Después de la que Te queman otro mes Ahora Tú has hecho algo malo Y ahora llega el castigo Exactamente Tú has hecho algo malo Venga pues Coge tu mierro O mete las manos aquí que sale O no lo has hecho O no lo has hecho Exactamente Porque en aquella época Era como las brujas Tú eres bruja porque yo lo digo ¿El making a murder Era del siglo XIII? El caso Perdón No sabes que ha dicho No Por eso Es que no tiene Netflix El pobre La beneficencia de Castilleja No llega todavía El caso Tú cogías Y hacía Yo que sé Lo que ha dicho David A lo mejor no lo has hecho Pero bueno Yo que sé Puedo meter la mano en el fuego O coge este hierro Que sales con poquita quemadura Muy poco quemado Hombre Este hombre es inocente Que sale muy quemado Al carajo con él O con ella O sea pero lo que te digo Que no solamente La prueba de por silla Te va a hacer daño Pero es que lo normal Es que después te hagan más daño todavía Exactamente Que más te va a quemar A la hoguera Exactamente A la hoguera de las brujas Que puede ser coleguita Pero no creo que te quite la quemadura Correcto Y hasta aquí la Uy como ha crujido la silla Sí Lo único que va a crujir Eso ha sido para disimular Y hasta aquí la Clase De orígenes Podemos invitar también A que nos digan orígenes Para buscar el No que nos digan frases Y buscamos los orígenes Claro Bueno es lo mismo Que nos digan Oye pues tengo ganas de saber De donde viene la puta frase esta Vale Pues es interesante Me parece correcto Arroba David Díaz No me acuerdo Yo te voy a ponerte No te sabes ni como es su tuit No te sabes ni como es su tuit No no Te da recordar contraseña Arroba Marvel No que Mi David es de Ceita Hombre De Ceita Arroba Que sale el pene de Batman Por ahí Ay El gachón Que rito Los pene ¿Saben que me saca de mis casillas? Para este episodio 12 De 12 estamos ya 12 12 de Quillos Posca Vamos a retomar la sesión Irascible La sesión que Contamos algo Que nos toca los cojones mucho Que nos muerde los cojones Como siempre digo yo Y en este caso Nos lo va a contar el amigo Rubio A mi me nos toca bastante los cojones Rubio que ha llegado A este punto del Posca Y todavía sigue aquí Y no se ha ido a trabajar Porque lo estamos grabando en domingo Y no me he ido a trabajar Dominical Dominical El domingo se va a convertir En el día del rubio En vez del día del señor Efectivamente Del señor rubio Del señor rubio Que A mi lo que me toca los cojones Bastante La gente que se le Saca tu ira Que se le caen los huevos La gente que tiene La sangre que es horchata Yo estoy acostumbrado A ver ese tipo de gente En el trabajo Como Vale por ejemplo Gente que me meten a trabajar Ayudantes y demás Que dicen mira Es nuevo Estás contándonos algo A los becarios A los becarios Estás desahogado Desahógate Ya becario Ya no es Entras nuevo Es normal que El primer día Los primeros días Te pierdas un poco Pero es que hay gente Que tú lo ves Que dice Es que Se le caen los huevos Es que lo estás viendo Y dice Pero el diólogo Si te he dicho Ese vaso se queda vacío No lo llenes Porque lo llenas Cinco veces seguidas Te lo tengo que explicar Pues si así Lo mismo que esa Quiero decir Esa gente Llega un momento En que no sé Si es que es cortita De celebro O que coño pasa De celebro Porque celebro Un poco De hecho celebro Y la verdad es que me toca bastante los cojones Y esa gente pues Yo no sé ni cómo contar el trabajo De hecho hace tiempo estuve trabajando con una chiquilla No voy a decir quién es Uff Tú sabes quién eres No se le escucha podcast Un saludo Un saludo Sara Gracias Sara Que la tía lo único que hacía Era ralentizarme en la cocina O sea la tía era un burto O sea ¿Pero estaba buena? No ¿Cuántos burtos tenía? El microondas Hacía menos burto que ella Chuchuchu Uff Estás haciendo duro Vuelvo a reivindicar Tremenda declaración Que estamos Que estamos en contra De todo lo que sea El maltrato a la mujer Y la degradación de la mujer A pesar de los anuncios Que es un jardín de rubios Cuidado No, no, no Lo mismo que estoy hablando De ese momento Porque ha sido uno de los primeros casos Así Que más me tocaba los cojones En el tema del trabajo Porque es que la encargada Que estaba en ese momento Sabía que la chiquilla Era No valía para mucho No podía hacer mucho Poco Bueno que estaba en chufa ahí En plan Básicamente sí Y a día de hoy Sigue en la empresa Por tema de peloteo Y que le gusta hablar Ah, es una trepa Sí, sí, sí Es de esa clase de personas Pero sigue currando Yo no voy por esa persona ¿Qué? Que si sigue currando Sigue currando a día de hoy Y es que lo que encarga ella Del tema Pero tú ya allí no estás Yo ya no estoy allí Pero os quiero decir Marca España, marca España Gente que A mí lo que me tocó los cojones Son la gente que no le corre la sangre Que tú le explicas las cosas Que muévete Que te mueva o lo que sea Pero que Y yo que no aprende Ni a la de tres Ni a la de cuatro Ni a la de cinco Nada Y después son gente Que después También se puede trasladar En otro En otro Aspecto De la vida Digamos Sí, la gente que va Muy tranquila por la vida O está en una caja Por ejemplo Y se queda parado Y ya Pues la fuerza ya que te cobre Un muerto O la gente que tú Va por el centro comercial Y va andando Que parece que van Que sé Muriéndose O esta gente Que va buscando aparcamiento Y va a veinte Los que van paseando Con el coche Y habrán dejado El volumen de la música También, claro Para buscar aparcamiento Claro Y por ejemplo El aspecto tema En conducción y demás Son los típicos Que van al lento Que se ponen en verde Que se ponen en verde Y se pega un minuto Oye Que yo A mí me toca mucho los cojones Perdona que te cortes Los que se te ponen en verde Y te pitan Y yo Espérate, cabrón Microsegundos después De ponerse en verde Y ahí, como siempre digo Lo hago al revés Como me pite Me paro Claro Pero a ti no te tocan más Los cojones La gente que va lenta Para una casa Va lentito Y ahora el semáforo Se empieza a poner en blamba Rojo Y mete el tron Y al final te comes tú El semáforo en rojo Y el otro se ha ido Ya a tomar por culo Y va todo lentito Y dice Coño, el semáforo en rojo Aprieto Pero no debes apretar Yo tengo una pregunta Hay gente que aprieta Y tú Tú en algún momento Tú has sido en algún momento Un becario Sí ¿Y tú te consideras Que no tenía sangre? Oye, tú ¿De becario entraste De pie o de rodillas? Yo de pie Jamás de rodillas No Nada Mira, más o menos Lo mismo De pie o de rodillas Sí Bueno, es que Claro, en un momento Empezaba De becario Y obviamente No tenía ni idea Por dónde Bueno, por eso Te estoy explicando Que los primeros días Es comprensible De que no sepas moverte Que en el sitio donde estás Se refiere a la gente Que a pesar de que Tiene la carencia De la experiencia En esa empresa O en ese sitio O en ese puesto Le suda la polla Sí, es que parece En plan de que yo Te lo estamos explicando Para que haya bien Para que continúe el trabajo Y encima de todo Es tranquilo Claro O que se lo toma Con una parcimonia Que no es como si El mundo girase a otro ritmo Y él va No, yo voy a mi rollo Pero que es así de caraja No sé si David Es así de caraja Te sientes caraja Alguna vez, David Sí Sobre todo cuando me levanto Por la mañana He dicho ¿Tú eres de esa persona Que necesita un café Para despertar? No ¿Y una guanta? No, casi No siempre Pero tu buena raya Eso no hay quien te lo quita Hombre, mi buena raya Y mi cigarrito Mojaito Mojaito Claro ¿Por qué lo de mojaito? Mi mostacho Mojaito Y traiga a Juan Un droga Que la cate Un monólogo Pero tienes que catar un poquito Yo que debería probar Que Juan a la mitad del podcast O va por la ventana David, que Hongo Comprado hongo Terminamos con el SD Bueno, hicimos un Kiyo Posca con marihuana Lo que pasa es que no lo sabíamos Yo no me acuerdo de eso Yo no me acuerdo Sí, los primeros que grabamos Con cachimba ¿Por qué no me traía ahí? Yo no me acuerdo A esos no me traía ahí en directo, ¿no? No, todavía no Bueno, se pegó un minuto Y pico riéndose Haciendo el tonto, el ganso Este fue el día Que casi empalmamos ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Ese día fue verísimo Yo no me acuerdo ¿Y le echen a una mínima? Yo no me acuerdo La infanta lo dice Yo lo digo Yo no me acuerdo La infanta es reenfanta Pero era terapéutico Casi Sí, era muy poco, es verdad Sí, para las pupilas Era muy terapéutico La cara de David Díaz que era el día Que además llegamos prácticamente Y se fue a trabajar del tirón Porque grabamos de madrugada Madre mía, tío Y Rubio llegaba de trabajar Y Rubio llegaba a trabajar Ese día fue pretórico Todavía estaba vivo Todavía estaba vivo Morante ¿Todavía estaba vivo? No, no, no Ay, es verdad Por cierto Ruskin PES 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 para la play Una cosa Y esto lo podemos dejar Ya casi para el final del episodio Pero Hacemos un año Tenemos que hacer un tributo ¿Cuándo? Hacemos un año Hoy Y brindamos con agua En estos días Y brindamos con agua Son 12 episodios Prácticamente Bueno, hemos hecho 14 episodios Hemos hecho 14 porque Hemos sacado dos especiales Porque son 14 pagas Claro Las dos extras Las dos extras Las dos extras Y ¿Un tributo a Queen o qué? A Morante A Morante Después un minutito de silencio Y sin cachondeo Y la bohemia La bohemia En tono pájaro Sí Podríamos hacer Venga Bueno, pues vamos a pasar Bueno, lo que decíamos Os toca los cojones la gente Que es lenta Que es tranquila Que se le caen los huevos Los huevones Sí Yo creo que os habré cruzado también Yo me he cruzado con mucho Pero también hay que tener en cuenta De que hay mucha gente Que de por sí es tranquila Y que no lo sabe Claro, me refiero a esa gente En plan de que yo Es que una cosa es Soy tranquilo Y además No Me ha falto un herbó Como se suele decir por aquí Y otra cosa es que es tranquilo Porque es tranquilo siempre Hay gente que si lo veis Nunca jamás lo verás alterado Pero bueno, en verdad Eso también es una ventaja Sí, pero una cosa es Perdón No, continúa, continúa Una cosa es que no te altere Y otra cosa es que Tu ritmo de curro Sea el de un caracol Hay momentos en los que Hay que Te tiene que entrar un poquito de nervio Y acelerar Y esas cositas Un dribbling Un dribbling Mira, por ejemplo Hace poco había un compañero Trabajando allí Que había echado unas croquetas A la freidora Y en el plato De base ya una blonda A colocar Pues las blondas Están colocadas en la pared Y están todas pegadas Pues mientras estaba despegando Una de ellas Las croquetas se fueron a tomar Por culo O sea Así dos veces Porque en otra Se le callan los huevos En plan de Es que no Y yo, ven Que va lento Y en plan de Es que me entra gana De darle, no sé Una raya de cocaína O yo qué sé O café O meterle la cabeza A la freidora No, ya en serio Es que Ya digo en muchos aspectos Pero sobre todo en hostelería Porque es donde más Me suelo cruzar Hombre, claro Tú de temas de finanzas En Wall Street La verdad es que Tienes poca experiencia No Es Rubio Mú De trucurru, ¿no? Como dice el chicote, ¿no? ¿Trucu? 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 ¿Trucu, trucu, trucu, trucu? ¿Quién? ¿Qué dices? Es César, que te ha escuchado El cocinero, el cocinero Casi, casi Bueno, nada El palo Alberto, Alberto Alberto Pasamos a la siguiente, César Vamos a pasar ¿Y esa golfa quién es Con la que estaba hablando? Te da vergüenza Yo aquí limpiando Y tú ahí en el sofá Arrascándote ¿Ahora? ¿Ahora viene? ¿Para qué quiere tanta herramienta? Para ya de beber, ¿no? Que te has tomado unas cuantas cervecitas Mira que me lo dijo mi madre Y hasta la comida fría Sobra lo que me pasa Me tengo que comprar otro vestido Porque es que no tengo Una pa' ponerme pa' la boda Un mojón Un mojón Un mojón Un mojón pa' ti Me tomo dos cervezas Y vengo a comer, pero ya Pero si van todos Pues yo lo veo limpio Espera que me paso la fase Y ya lo hago ¿Qué le pasa a esta camiseta? Otra vez te ha hablando A tu madre Si viene de su casa Sí, cariño, sí Sí, cariño Condenados Podcast Si esta es tu vida Este es tu podcast Encuéntranos en CondenadosPodcast.com Y en Arroba CondenadosPod ¿Qué lista eres? Y vamos a ir terminando Con la sección De ¿Qué listo eres? ¿Qué y yo? La sección de las listas Por antonomasia Bueno, pues hoy Os traigo yo la lista Eh... Hoy no podía ser Puch currando, eh Puch currando ya Por el guión Bueno, por favor Para que no lo critiques rubios Eh... Nada Hoy como es el de las americanadas Pues hemos traído una lista De los mayores tópicos Del cine americano Del cine Del cine ¿Pero se cumplen o no? De las películitas americanas Vale, vamos a ver ¿Qué nos traen? A ver A ver La primera por supuesto Es los números de teléfono Todos los números de teléfono Tienen que tener el precio fijo 555 Triple premio Sí ¿Pero qué? Eh... Pues en teoría es porque Porque ese prefijo no existe Claro En Estados Unidos Ah, o sea Ese en concreto no existe No, es un prefijo falso Para que no pueda la gente llamar teléfono Para que la gente no llame ¿Sabéis con la película de... Como Dios? Como Dios Como Dios Que se lió la de... Se lió un gordo Porque en la película salía Que el teléfono de Dios Era tal Y todo el mundo Empezó a llamar Y ese teléfono era de una persona Y era de una persona Y no para que liaron Hostia, pues mira que yo he visto Vez de la película Pues por eso Y no te sabe el teléfono No No, pero a ver Tú puedes ver mil veces la película Pero si no sabes el... Si no sabes la historia De la anécdota esta No te fijas Claro El teléfono y uno me ha dado por llamar ¿Sabes? Curioso, es curioso Yo no sabía lo de los 555 Sí, sí, sí Y además Eso te miras en la... Buscas 555 Y no aparece en la provincia Curioso el dato No lo sabía tampoco No dolié idea Pues... Rubio está aquí, vale Al cambiar de micro Pero está aquí Claro, es que Rubio comparte micro con Puch Pero como esta sesión la está haciendo Puch Se ha quedado el micro en exclusividad Y ahora está Rubio ahí Que se ha separado de Puch Voy a hacer la... Es como un agaporni de... Voy a hacerlo rápido Porque he hecho de menos El contacto físico con el Rubio Ahora me estoy encerrando Ahora mismo Puch ha ascendido Está en mi hombrito, tío Está en mi hombro como un agaporni Como un agaporni Bueno, el segundo tópico sería Además, este me da especialmente coraje Y es que Siempre que van con el coche Siempre, siempre, siempre Aparcan en la puerta Del sitio donde vayan O sea, no se busca aparcamiento Según las películas americanas No hay que buscar aparcamiento Eso es real Pero a ver si es que allá hay muchos sitios, ¿no? Si tú tienes cojones En Sevilla En un hospital Bueno, depende de la época Si es en agosto Lo voy a hacer sin problema Depende, ¿eh? Depende Depende de la hora Si es a las 10 de la noche Que la gente empieza a salir ya de su casa, ¿no? Pero va a las 4 de la tarde En las películas americanas Tú llegas allí Nueva York, Manhattan Tú vas con tu coche Y es así Toma, aparcad en la puerta del sitio En México también Que en Nueva York, vamos Claro Segunda vida México en Nueva York Eso mismo ocurre con el tema del dinero, ¿no? Cuando vas a pagar algo allí Van a un... O sea, a una tienda de Apu Tienda de Apu El Badulaque A un Badulaque O algo así Siempre con el dinero justo No recibe nunca el cambio Pero no me hagas spoiler, tío No me hagas spoiler, tío La persona te quito el micro Bueno, siguiente La bandera americana Tiene que salir en las películas Pero eso era... Tenía un porqué, ¿no? Eso era porque Si mal no recuerdo Les quitaban un impuesto A las películas Yo lo he buscado Lo he buscado Y... Y no es cierto No, no, o sea No... El cine en Estados Unidos Pasa igual que aquí Está subvencionado Está subvencionado a nivel estatal Entonces, depende del Estado El Estado... Tiene un tipo de subvención Eso es Tiene un tipo de subvención Eso, exactamente Además que el Estado Cobra una serie de impuestos y tal Entonces, según el Estado Te dicen que tienes que sacar la bandera Sí o no Aparte, tienen una serie de normas De si sale la bandera No puede O sea, en el cine Se pueden hacer variedades con la bandera Siempre y cuando esté justificado Que se lo diga a Michael Bay Pero... Pero porque sí no pueden Hay una serie de normativas Con respecto a la bandera Y con música de trompetas De fondo Que sea muy épico Así muy... Y los cañones La salva de cañones Muy mítico Y bueno, por supuesto Una muy típica Muy típica Es que en el baile de fin de curso El quarterback Y la cheerleader Son los reyes del baile Siempre Hombre, Mike y Susi El quarterback siempre es guapísimo Los chicos populares Los populares Siempre Popular Yo ahí tengo una... No, no, no Una defensa realmente Pero que siempre nos rimos Del rey y la reina De la fiesta americana Este rollo Pero que aquí Si tú te vas a 20 kilómetros De la ciudad En las fiestas de pueblo típica Está la reina de la fiesta Y él con su banda Eso lo hemos visto mucho Sí, sí, sí Que no deja de ser lo mismo Solo que en vez de en una fiesta Es en un pueblo Es rural Y yo he vi... Bueno, y nosotros hemos vivido Tocarle el himno A una persona Para que salga de su casa Sí A ver, ahí estamos en una formación musical Y alguna vez Nos han contratado a un pueblo Y nos hemos quedado muertos En plan Pero ¿Dónde vamos? No, tenéis que tocar esto Y luego que salieron A chiquillas de su casa Ya, venga Y le tocábamos el himno O sea que el rey, la reina Y la princesa Y el princeso El princeso El princeso Aquí se les dice Los pueblos Los romeritos ¿No? Bueno, en Valencia Le dicen la fallera mayor La fallera mayor Que no la follera Cuidado Ojo Y el arroz O el follero O el follero O el follonero Igualdad Bueno Bueno, siguiente Siguiente La que me ha hecho Spoiler Rubio El protagonista Siempre saca de su bolsillo El importe exacto Y si hay de más Siempre dice Quédese con el cambio Además billetes arrugados Sí, sí, sí Tiene que haber billetes arrugados Billetes en plan Como si yo me saco el pañuelo De la alergia ¿Había arrugado alguna vez Un billete aquí, tío? No No, porque se rompe Se rompe muy fácil Intento que esté En la máxima Perfecto Además que cuando te dan Un billete arrugado Te da coraje Y nunca has andado billetes O roto Eso es lo que yo me decido Un billete roto No, un billete con un fiso Eso También tengo otra pregunta Lásela a tu puta madre, guillo ¿Por qué me lo das a mí? O pintado Una pregunta ¿Habéis tenido un dólar En billetes en la mano alguna vez? Sí Lo tengo en mi casa, vaya ¿Y es papel, papel, normal? Sí Sí, pero no es como El de los billetes de euros Exactamente Se arruga Es más Tiende más a arrugarse Es más suavecito Los euros son más Más de plástico, ¿no? Sí Cuando estuve en México este verano Y vi pesos Por lo menos los que a mí me dieron No sé si es que eran especiales En esa zona o lo que sea El billete El billete era como de plástico O sea, el billete tú lo metías Debajo del agua Porque estaba para que tú Te metieras en la piscina Con los pesos metidos en el bañador Y tú sacabas el billete Y el billete era como impermeable Entonces tú lo podías arrugar Los tirabas Y no se arrugaba Pero era como de plástico Y digo, a ver si es que los dólares Son iguales Y por eso hacen eso Nunca tienen un dólar en la mano Yo tengo uno A ver si luego le hacemos una foto Y lo subimos a la cuenta Esperamos que no ¿De tu mierda de dólar pa' qué? Coño, papá Que me hagas Un ratito Se mete en Google Y ve las fotos de los Pero no, pero yo hablo por el pacto Él sí lo ha visto Él está diciendo Que no lo ha tocado Esperamos que por muchas fotos Que suba Tampoco lo voy a tocar Claro Toca la pantalla Es ahí a donde voy Seguimos La siguiente Venga, siga Según las películas americanas Si entras en un coche No tienes que hacerle el puente Porque las llaves Siempre estarán En la visera del coche Pero casi todas También hay toda la que cojas Y si tienes que ir a una casa Están dentro de la maceta O debajo del perpudo O arriba de En esta cañerita Sí, en las canaletas Las canaletas Ahí también Pero es que realmente Allí no cierran las puertas nunca Ahí Allí tienen doble puerta La mosquitera Tienen las mosquiteras Como aquí cuando vivían La gente con Franco Que los profrancos te dicen Sí, pero aquí podíamos Estar con la puerta abierta Todos los días Claro Claro, entras Si estaba la cárcel Hasta la punta Se la ha escuchado nunca Sí, pero Nintendo Escucha a esa gente Sí, sí, sí Entra en una casa privada Que como el dueño Tenga una pistola o algo Te pega un tiro Es verdad Es igual que aquí No me acuerdo Que estado prohibió eso Porque había gente Que aprovechaba Rencillas internas Con el vecino Con alguien Oye, ven Para mi casa Tal y cual Y cuando entraban En el jardín Le pegaban un tiro Ah, allaramiento Allaramiento Seguro que era Teja Yo pensaba Un mensaje de tu exnovia Ven un momentito Que ahora sí te voy a devolver Por Tati Y cuando tú llegues Allí te agita Con un rifle Tienes cuidado Tienes cuidado Va a morir Va a morir En los tres días Antes de jubilarse Va a morir Siempre tiene que ser El típico policial negro Ya gordito Con el bigotito protocolario Diciendo Me quedaban dos días Para jubilarme Harto de dono Y café Harto de dono La comisaría No es dono Es danats 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 Rosquillas Danats Rosquillas Danats Sigue Bueno Y Quedan dos Quedan dos Nada más No, quedan más ¿No? Quedan dos Abajo tiene que haber algo más Porque yo voy a añadir una anécdota Ah, vale, vale Ah, vale Quedan más Quedan más Bueno, tú puedes Según la película Tú puedes subirte A cualquier taxi Y decir Siga ese coche Y el taxista sin protestar Lo hará Y no pregunto ni nada Nada, nada, nada Aquí le dice Llevame a Plaza Nueva Y te coge Tira por Utrera Se sale por dormir Los palacios Pero tú me vas a pagar Los taxistas En un mundo aparte Sí, sí, sí En fin Total Que otro Muy típico Es que cuando El protagonista Enciende la tele Siempre 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 La encenderá En el momento preciso En el que están dando Una información Que le interesa O saliendo O saliendo O la están Nombrando a las noticias ¿En qué película era eso? En cualquiera En cualquiera La comentamos el otro día La de Keanu Reeves La de Keanu Reeves En Dueños de la Calle Esa Me encanta esa película Lo he visto en la vida Pero eso Eso es un clásico Eso es así Sí, sí, sí Cuando enciende la tele Allí no te coge nunca El de Andaducio directo No, no Allí estás hablando De lo que te interesa Es muy típico Llaman por teléfono Stacy Has visto las noticias Pon el Canal 2 Y aparece en ese momento Ha habido un accidente aéreo En el cual Stacy Atenta a esto Por favor El Canal 2 Allí Como no tiene intervención Por cable De Canal 2 Además será La KWL ¿Qué más no sabes? Bueno, aunque Otro típico muy tópico Aunque un americano Vaya al fin del mundo Y encuentre la tribu Más perdida del planeta Dentro de esa tribu Habrá una persona Que hablará inglés Y se podrá entender Con él perfectamente Como debe ser Hay que ser de ingles Además tú dices ¿Hablas mi idioma? Hablo tu idioma Me crié con unos nativos Que estuvieron en una prensa Oye, hacer ensaladas Ahora mi huevo Y aquí comemos borritos Bueno, y por último En las cajas ¿Se encontraría Cristóbal Colón A alguien que hablará Su idioma allí? Sí, güero Hombre, claro ¿Qué pasa pichar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Carajo, te estaba esperando La India dice No, no está loco Y la última Que en las cajas de cerillas En momentos de tensión Solo hay Una O como mucho Dos Y en el caso de que haya dos Una está rota por la mitad O no funciona Está mojada Está mojada El fósforo Es así Pero hay muchos tópicos O sopla una ráfaga de viento Es verdad, es verdad Y ahora dices Hostia, cabrón Ponle la manita En la segunda mano Te va la manita Y la llame Además lo típico de No respiréis Y ahora En este guión Que le ha traído el amigo Push Hay abajo una cosa que pone Anécdota Fisio control Fisio control Esto es una anécdota A ver, a ver ¿Música de testimonio? No, tampoco Es una anécdota así simpática Música de testimonio Testimonios Bueno, tal Yo Para la empresa Para la que trabajo Hace unos años Compró esta empresa Que se llama Fisio control Es una empresa Que se dedica A la fabricación De desfibriladores Y temas de estos así De ambulancia y tal Entonces bueno Se cuenta Ellos lo niegan Pero si me ha Comentado gente Que puede ser así Se cuenta que esta gente Tenían la fábrica En la costa este de Estados Unidos Cerca de Hollywood Y tenían el acuerdo Que cuando salía Algún El equipo Ellos prestaban los equipos Para las películas Para que saliera Siempre y cuando La persona que lo recibiera O sea La persona que lo recibiera El enfermo Y tal Porque eran desfibriladores Y esto Si salía El equipo de Fisio control En la película Ese tío se salvaba Si estaba previsto Que muriera No salía el equipo En la película Si en plan No es caso de éxito Si 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 Entonces eso No no yo te lo presto No te lo cobro tal Pero con el actor Con el que lo vayas a usar Ese personaje se tiene que salvar Claro ya La de desfibrilador Es una puta mierda Estando el vídeo De la mancarena De la mujer que explica Es que eso era Eso era antes Ya Ya se la ha desmontado Ya se la ha desmontado Fuera Es curioso Es curioso La cuestión Son los acuerdos Y tal Que tiene muchas veces La empresa Con las películas Y eso Que guay Me ha gustado la sección Oye Y a Rubio Curiosa Es que no tiene No tiene micro Curiosa muy curiosa Ahora tiene cuatro micro Rubio en la boca No se ha visto No lo mejor Sí El partido Ha ido bastante bien Bien Roque Mesa Bien O Roque Mesa Que hijoputa Va a jugar hoy Barragán Está previsto Que juegue esta tarde Pero según veamos En el entrenamiento Y demás Veremos si Es factible Que pueda jugar Es probable Que sí Esperemos que juegue Pero ya Lo iremos confirmando Le hemos hecho una foto Le hemos hecho una foto Y cuando me da Hemos quitado Todos los micrits Se ha quedado solo Oye cabrón En fin En fin Vamos a ir acabando En plan Por ahí viene el CR7 Fuera Haba mal Haba mal Haba mal Bueno pues Que ya nunca más Va a hacer una encuesta Lo del agua Fue despedida Fue despedida Con la barra Con la barra Pero si no Buscadlo Me parece Lo parecería antes No es una locura Y después tenemos a Kirineia Que pone Que arte Por supuesto Las dos reseñas Son de 5 estrellas Tenemos dos valoraciones De 4 estrellas Pero no han dejado comentarios Y esta te pone Estáis como una cabra Ja 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 Que buen rato Escuchando vuestras locuras Y ahí quedan Las reseñas en iTunes En iVoox En esta ocasión No tenemos nada Nadie ha escrito Ningún triste comentario Y en Twitter Lo va a leer aquí El amigo Puch Mismo Y en Twitter tenemos Pues tenemos a Nuestro Pablo Domínguez Barrera Que le vemos una camiseta Que no nos hemos olvidado Me lo dice Me lo recuerda el tío Cuando me ve Yo mi camiseta Pablo Tendrás tu camiseta Tiene Pablo una foto Haciendo a la grulla O algo así No eso es egipcio tío Hombre haciendo así Sí Tiene una foto En los rotos Queremos que nos explique Queremos que nos explique Que coño estás haciendo En la foto Y en esa foto Y hay una mujer misteriosa Yo creo que es una mujer Por la silueta Que está detrás sentada Como mirando Y diciendo Este tío gilipollas Como el anuncio de capa Pero le falta al tío En la espalda Ah es verdad Es verdad Que nos lo explique Bueno que dice Pablo Bueno pues nos puso Un comentario que decía Nueva temporada De aquellos podcast Y lo primero que hace Ale Puch Es acordarse de mi ausencia De flequillo Vaya telita Bueno Pero yo como te contesté Pablo Lo importante es que Nos acordamos de ti Te tenemos en nuestro pensamiento Y nuestro corazón Claro Podemos hacer un microboop Para ir a Turquía ¿No? Yo Crowfunding Para el flequillo de Pablo De verdad Que lo pague Pablo En fin Y en Facebook Hay varios comentarios Interacciones En las cosas que hemos ido poniendo Y tal Pero hay uno Que yo creo que es que Hay que leerlo Porque es en el vídeo Que subimos En el que se veía como rubio No puede abrir la puerta Para meter en la moto Sale un tío Con una moto Mientras rubio me espera En su puta cara Y sale Y se cae rubio mirándome Diciendo Él puede y yo no Y no me sostiene la puerta Y no le sostiene la puerta En su cara Entonces Ha recibido No intentes justificarte Da asco Ha recibido un comentario De Lucía Kongon Que dice Mucha yegua Mucha yegua Pa tan pocos jinete La conocí La novia del amigo Cano Que también nos escribe mucho Es increíble Yo diría que Cano es el novio de Lucía Es verdad Está claro Cano Nuestro Cano Nuestro Cano Oli Represalia rubio Represalia contra Cano Si tienes cojones A lo que no A ella no A ella no Bueno pues Ya para terminar Queríamos Hacer una Meter una mini mini sección Y es que Es un apartado Dentro de la sesión de despedida Un chiquitito Un chiquitito Un momento Cada uno de nosotros Tiene un minuto Para recomendar Para bien O para mal Lo que queráis El otro día Explicándonos esto Dice ¿Cómo sería Lo conterario A recomendar? Pues Antirreclamado No Antirrecomendado Ahí está Antirrecomendado Es como Quillo que guapo O Quillo que mierder Empieza tú Ah pues mira Recomendación del mes De Ale Pucho Recomendación Mira yo Voy a hacer una recomendación musical Os voy a recomendar un grupo Que me encanta Son los Sauron Es un grupo de Andalucía De San Fernando Y Música Ballet clásico Sauron con M Con M Sauron Eso es Sauron con M Y hacen Full Metal O Juglal Metal Como ellos llaman Y Son Cojonudos Son buenísimos en directo Cuando terminan los conciertos Se bajan Para saludar y tal A los que les guste la tralla Pueden escuchar Cositas del Disco de Once Romance O de Mariam Ya al minuto Me quedan 10 segundos Y para los que les gusten Las cositas un poquito más Live O el disco de sueños O de vida Del mismo grupo Todo el mismo grupo Todo el mismo grupo Sauron Que nos mencionen Carajo Bueno ahora está de boda La coño La Julia de OT La Julia Medina No veis La OT no Yo tampoco Pero la Julia Yo tampoco me lo digo Solía cantar con Con Sauron Hacía las voces femeninas de Sauron Y está ahora mismo en OT Ya claro Disimula Venga Rubio Sigue tú que tienes el micro en la boca Bueno pues Mi recomendación va a ser un podcast Se llama Viajo en moto Se me ha ocurrido así Que típico Que típico Rubio en moto Que raro ¿Verdad? Que típico Y va sobre Viajes en moto Pero alrededor del mundo On the world Contratan Bueno Llaman a gente Uno de los participantes Por ejemplo Es Charlie Sinewan Que está viajando actualmente Alrededor del mundo Lleva ya unos 4 o 5 años Viajando ya Y está bastante bien Y es un podcast muy recomendable Porque te ha hablado En español entiendo Si en español Se emite los jueves en directo Por la noche A las 10 de la noche Y luego tenéis el podcast Que podéis escucharlo ya cuando queráis David ¿En qué moto viajan? Uno No 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 David dice Va en orden Yo soy muy humilde Coño David feo Yo por rojo Yo de puta Entonces deberíamos hablarlos A la vez Qué bonito es esto Tenía Te tiró un capote Hijo de puta Qué guay Qué bien Que me quedé que era mi pierna Deja de meterse mano Me quedé que era mi pierna Se ha golpeado Sí, sí Venga, venga Vamos El rubito hace la pitón Qué cabrón Yo voy a recomendar La serie que estoy viendo ahora Que son los Peaky Blinders Peaky Blinders Peaky Blinders Beiners Es de las pocas personas Que de serie de Netflix Pirateaja Tío Sí, sí Te vale más El esfuerzo de cagarte la serie Que me de prueba de Netflix Sí, la verdad es que sí ¿Por qué temporada más? Ahora voy a empezar la cuarta Son cuatro temporadas por ahora Me encanta Claro Son cuatro temporadas por ahora Y está muy bien Muy buenos actores también Muy buena historia Y Tom Hardy Tom Hardy también hace su papel ahí ¿Ha muerto ya? ¿Tom Hardy sale en la serie? Sí Sí Mola A partir de la tercera creo No, de la segunda Sale Tom Hardy ¿Cuál es tu actor favorito? Hostia, nunca me acuerdo de Verás Es que hacía de espinete, ¿no? No, te vas a reír Valar Mórbulus ¿Te puedes creer que nunca me acuerdo Del nombre del protagonista? Y mira que siempre sale Su nombre al principio ¿Jamie? No Pero digo el nombre Arthur No, el nombre de las todas En la vida real ¿Tommy? Nabo Da igual, venga ¿Qué gente? Dilo otra vez ¿Recomiendo a los Peaky Blinders? Exactamente Peaky Blinders Peaky Blinders De Birmingham ¿Sabes dónde viene lo de Peaky Blinders? No, cuéntamelo Cuéntamelo De la cuchilla que llevaba La gorrita que lleva Ah Ahí viene el nombre Yo es que por cierto Yo no he visto Cómo esa cuchilla puede cortar Tanto una cara ¡Poiler, no! Bueno, de igual Sí En los primeros capítulos Serie Violenta Sí, quiero decirlo ¿Valcelo recomienda? ¿O no recomienda? No, no, yo Bueno Ya por Están todos recomendando Yo voy a seguir No sé No sabía de esta sesión Lo había visto Y me creía que iba a ir A recomendar a ustedes algo No, pues tú también Vale Yo voy a recomendar A un canal en YouTube Que se llama Space Hammu Space Hammu Es música Ah, es de música Es de música No, en serio Vale, y ahora Dice que va al canal Sí, ver canal Porque tiene música De la Osa y Ragio Es mi último descubrimiento Buscarlo De la Osa Vale Me gusta, me gusta Lo tendremos en cuenta Yo voy a hacer Una antirrecomendación O sea, no perdes el tiempo Porque además Hay muchos podcast De series y cosas Que recomiendan Heridas Abiertas De HBO Y es un bodrio Infumable Que le podían Podían haber gastado El dinero Sí, sí Es que lo odio La odio Me la traga Me la traga entera Porque soy de lo que Empiezo lo acabo Pero Que, que, que Off Comprarle Comprarle un puto trípode A los cámaras De esa serie Que da mareo Coño Están todos los días En un plano tranquilo Que está la tía hablando Tirar la cama Y está la cámara moviéndose Por esa regla de 3 Tú no podrías jugar Juegos en primera persona No, no juego De hecho Mareo Defecto de fábrica No lo hago Defecto de fábrica Antes sí jugaba Pero no, que la serie Tiene su rollo Y demás Al final está simpático Pero que Que no, Guillo Que no Son 10 horas Tirad a la basura De vuestra puta vida No, evitad Elites abiertas De HBO Muy bien Pues hasta aquí entonces La nueva mini Micro sección Nada, ya que con esto Acabamos Y ¿Sabemos de qué va a ir De noviembre o no? Ya no lo sabemos No Tenemos idea Pero no lo sabemos ¿Muertos? Ya avisaremos ¿Muertos? No No muertos en noviembre Aparte si lo publicamos Siempre al final De Halloween Lo que sí avisamos Que el año pasado Tuvimos episodio de noviembre Episodio de diciembre Y especial de navidad Y este año haremos Episodio de noviembre Y ya haremos directamente El especial de navidad Porque si no en diciembre Estamos un pluriempleado Y dos pocas en un mes Mucho trabajo No, no es por el trabajo Es porque cuadrar nuestra agenda Es complicado Imagínate dos días Y con invitados Recordar este episodio Como el episodio En el que los cinco Acabamos el episodio Que últimamente Verdad Era complicado Y en el que bebimos agua En el que bebimos agua Por puta Por culpa del puto David Y nada Aprovechando Oye Si algún restaurante Quiere invitarnos A una comida de navidad Decirle que lo vamos A promocionar O a una cata de vino Una cata de carne Lo recomendaríamos De cinco De vino con carne Me lo recomendaría Si está bueno Y si no está bueno Pues eso que te lleva Pues nada Esto ha sido Quirios Podcast See you soon baby